Ah, 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 hey, Wanda, qué tal? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa porque tengo cómo hacerlo. Mentiras, porque me gusta hacer streams y porque en últimas grabar un video para YouTube, editar el video para YouTube y salir a tiempo para por lo menos sacar un video de la semana no es fácil. Entonces un día me percaté que podría hacer estos videos que son un poquito más rápidos de editar, cortar, poner a andar, porque no hay nada que editar. Todo se hace en vivo. Tengo los trucos de cámara, cómo poder hacer cosas como esta y esta. Exacto. Yo soy Felipe. En Twitter y hoy de nuevo le hice cambios al show. Acá donde lo ven, de todos modos, yo tengo los chats de YouTube, de Twitch y de Mixer, donde estoy transmitiendo ahora solamente para probar qué tal funciona. Pero de todos modos, acá puse los chats mezclados de absolutamente todo con una herramienta que no había querido usar antes, que le pertenece a Restream, pero espero que se comporte bien. Estoy literal poniendo la prueba a ver cómo se siente, cómo lo ven ustedes y a ver si da chance de que se comporte y se siente más bonito. Pero bueno, Roja es un show donde hablamos de absolutamente nada y todo porque yo levanto los temas una vez a la semana y simplemente me siento a platicar con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarme. Espero que se vea mejor. Y ya saben que la verdad es que tengo más cambios que quiero traer al show, pero tengo esta regla, tengo esta regla que hago de a un cambio o dos máximo por cada transmisión para no de repente estar lidiando con una cantidad de cosas nuevas. No, pero bueno, Claudio Martínez dice que se mató. Está muy a gusto. Está muy a gusto. Un momento se los pokeo a ustedes para que vean que está más o menos vivo y así. Además, este show tiene una cantidad de cosas bonitas hechas casi casi que por pedido con ustedes. Cómo funciona Roja? Básicamente le dedico un tantito de tiempo a platicar de todo aquello que sea relacionado con la vida, cosas que llamo a las demás. Luego hablamos un poquito de ciencia y tecnología. Luego hablamos de lo LGBT y al mero final levantó preguntas con ustedes. Voy a tratar de hacer dos horas de show. Díganme cómo lo ven. Opínenme. La verdad es que aprecio y acepto todo su feedback, porque esto se está haciendo sobre la marcha y lo edito, lo corto, lo muevo y cableo y organizo todo yo. Entonces, pues así las cosas. En fin, un segundo para felicitar más y menos que Caro Caro, que se acaba de suscribir con un tier one. Sobole es Caro. ¿Cómo así? Llevas 13 meses de suscrita. Qué qué te pasa Caro? Bueno, de paso también aprovecho para la bienvenida a Dale Caro, nuestro martillo oficial del chat, quien está en ambos chats. Este es ese es ese. Si se va a encargar de que ustedes por lo menos se comporten un poquito y también de paso a Noel y a quien está viendo desde Toluca, porque no está acá. Pero bueno, Fernández dice que me veo muy bien. Gracias. Hoy decidí desempolvar mi uniforme. Este lo tengo hace mucho tiempo y para la gente que sabe, sabe de Star Trek o que por lo menos entiende más o menos cómo funcionan los uniformes. Esto es un pin de comando, pero este no es un uniforme de comando y lo hago porque a mí me dijeron que te tienes que vestir para el trabajo que quieres, no para el que tienes y así las cosas. En fin, en fin, pues bueno, también de paso aprovecho para las gracias a la gente bonita que me apoya en el Patreon. Para los que no saben tanto en YouTube, yo sé que ya no lo estoy mostrando aquí, pero están los chats de todos modos en Twitch y en YouTube. Hay un sistema de dejar donativos, los donativos. Quiero ver cómo se comporta con este chat. La verdad es que no sé si a lo mejor igual después pongo aquí quizás un como notificador de donativos que estén entrando o algo así, porque aprecio mucho que dejen sus abrazos financieros. Pero en el inter de todos modos yo sí estoy supervisando quién está dejando cuando y dónde para la subvención especial, sobre todo en YouTube. En particular hay un simbolito de dinero ahí abajo que donde cuando dejan su donativo con el simbolito, lo que hace es que sale su mensaje mucho más brillante y sale más brillante. Lo podré ver yo. Yo me mantengo al tanto de eso. Es básicamente como les digo, son abrazos financieros, todo el dinero que estén dejando. Yo lo uso para reinvertir en el show y lo mismo en Twitch. Twitch es un sistema de suscripciones. Agradezco mucho que suscriban. De nuevo, nada de esto es obligatorio, pero es como lo bonito de ser parte de este show y lo bonito de podernos ver. Y asimismo también tengo un Patreon donde estás. Aquí estás tengo un Patreon donde para la gente que no pueda dejar donativos o que quiera dejar algo un poco más como enredado, por así decirlo, o por lo más que dure más que solo un show, pues Patreon es justo para eso. Donde en últimas también es completamente simbólico. Yo acá acepto donativos de cinco, cinco dólares al mes, diez o veinticinco dólares al mes. Y lo único que levanto de acá, la verdad, verdad, para serles honestos, es el leer sus nombres. Entonces, pues muchas gracias a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a que Rubio Trini, Patacoins, Alejandro Alcántara, Yair Lima y a Fran de Salesforce, quien deja, voy a dejar de decir eso, quien deja sus como abrazos de largo plazo financieros en este Patreon. Así las cosas y veo que también está Luigi en el chat. Así que de paso aprovecho para decirle a Luigi Feliz cumpleaños. Qué bonito verte acá. Este show de hecho sucede gracias a Luigi. Él comenzó con todo esto porque me hizo llegar a, hizo llegar a mi poder una computadora que tenía la capacidad suficiente para transmitir. Pero bueno, en fin, dice Mister Leches, el nuevo chat me hace ver más potable. ¿Cómo que más? Andale, exacto. Yo me que dice, me encanta que le gusta mi cabello recogido. Te digo algo, he estado leyendo mucho con eso. Y ahorita platicamos un poquito de ese tema. Pero bueno, como estamos reunidos y como nos estamos encontrando una vez a la semana para hacer algo, este show en últimas hace de nosotros un gran ejército, un gran ejército de amigos y a veces no tan amigos, que por lo menos si nos vamos a reunir y somos esta gran fuerza de batalla y de pelea, pues nos vale que tengamos un digno enemigo. Y entonces todas las semanas yo me asomo por esta cuenta que se llama bot de colores, quien pues si el show se llama roja, entonces evidentemente estamos en guerra con todos los otros colores que no son roja. Y levanto el último tweet que se haya publicado por parte de bot de colores, quien sea que lo haya pedido o como sea que haya llegado. Y nuestro enemigo para la semana de hoy es el rosa mezcal, es el rosa mezcal. La verdad es que el rosa mezcal es un color que yo le he tenido mucha rabia. Fíjense que en algún momento cuando era pequeña tuve una gran pelea con mis amigos en el colegio porque hacía mucho calor en ese entonces, como ahorita. Y cuando platicaba con ellos siempre me decían que todo el par, todos los males mezcales y si tenía que lidiar con el frío, lidiar con el calor, nada como mezcal y no los podía conseguir porque si bien había tequilas rosas, no había rosa mezcal en ese entonces. Era muy chamaca y tengo un trauma con eso. Así que es que lastima que se nos haya cruzado por enfrente hoy el rosa mezcal. Rosa mezcal te digo algo? Te odio, te odio con todo mi corazón. Rosa mezcal. Y espero no volverte a ver, sino más allá por fuera del show. Y si te llevo a ver de paso, vamos a tener problemas. Preguntan en el castillo es pariente el morado mezcal. Claro que sí, por supuesto. De hecho, por eso odio a Rosa mezcal, porque morado mezcal, su papá también colaboraba, colaboraba con este tema del mal manejo de la temperatura cuando yo estaba en el colegio. Y eso es un poco rudo y me toca verte en vivo. Gracias. Qué bueno que llegues. Dice Víctor, qué bonito se ve la pantalla de comentarios. Ay, gracias. Ok, cool. Alpaca Dios dice toda mi vida odiado el rosa mezcal. Exacto. Polaris dice muerte al rosa mezcal. Exacto. Dice Mister Leches que se ve guapo, se ve guapo, que tuviste un espasmo chaborruco porque potable quiere decir guapo. Ok, claro, ya entiendo. Hace mucho más sentido, porque además que alguien Mister Leches diga que se ve potable, a lo mejor tiene algo que ver con eso. Pues bueno, hoy está haciendo 200 mil millones de grados en esta ciudad. Y yo ahorita tuve bien a tuitear de hoy está haciendo un frío horrible. Donde? En donde están? Para la gente que no está en la ciudad de México o que no está ni siquiera en México. Yo creo que no entienden el calor que está haciendo en este país ahora, pero pues nos va a tocar aprender a lidiar con esto, porque si estamos calentando el planeta, pues les voy a decir algo. Ni modo. En fin, dice Oscar Urquías 7 de 10 para Han Solo. Quienes quieren hablar de Han Solo? No. Ok, después hablamos de ese tema y dicen este Salvador Manriquez, pero es mezcal. Está bien, odiamos el rosa mezcal por hoy. Hoy vamos a odiar el rosa mezcal, porque la verdad es que se comportó muy culero. Era un color muy rudo, pero bueno, un par de anuncios también parroquiales antes de arrancar cosas que yo creo que ya les he mencionado varias veces, pero no es para que tengan presentes. El 22 de junio me va a dar nuevamente show de stand up. Esta vez es colaboración, va a ser un show pro LGBT con Raúl Meneses. Raúl Meneses es una persona espectacular y es una persona divertidamente chaparra. Entonces esta foto es una foto real. Acá no hay Photoshop y de hecho, ahí donde lo ven, Raúl tiene tantito como de tacones sus zapatos en esa foto. Yo también estoy en tacones, pero bueno, esto va a suceder en el cine. Tona la caigan, caigan. Recuerden que reserven sus boletos y va a ser muy bonito presentar con Raúl, porque vamos a colaborar. Para hacer de esto un show muy chingón. Y esto es el 22 también para el Centro Nacional de las Artes. Y esto les voy a decir algo. Esto para mí es súper, súper importante mencionar, porque el Centro Nacional de las Artes está haciendo un ciclo de stand up, perdón, un pequeño paréntesis Rom Jin Lai hace un donativo. Muchas gracias. Y ya vi, ya aprendí que chingón, que en el chat de aquí tenía miedo que no fuera a pasar. Sale, sale el donativo. Qué cool. Mira así. Qué bueno, porque me daba miedo que no saliera. Yo sé que para eso importa. Cuyito pregunta que se veía el Barcade 2 Celebration. Por ahora no, no sabía que iba a suceder. Entonces supongo que no. Y así las cosas. Pero bueno, volviendo al tema del cenarte, el Centro Nacional de las Artes está haciendo un ciclo de stand up. Eso es súper importante, porque hasta hace no mucho el stand up no se considera un arte del total. Entonces qué chingón que lo presenten como si fuera una forma de arte, porque lo es. Y en todas estas me incluyeron, me incluyeron. Van a haber varios estando, pero es más estar presentando todas el 14 de junio, el 14 de junio, pero también hay una cantidad de otros comediantes. Por ejemplo, aquí están Sochley y Sara N, que son las 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 PMs. También va a estar Adriana Chávez, Katia Vega y el el 14 de junio. Voy a estar junto con aquí, está con Mónica Negrete de invitada. Que vayan, vayan, apoyen a las artes. Además, cuando se trata de cenar realmente apoyen a las artes. Se tienen 14 de junio, un show 22 de junio, otro show que si las cosas dice dale carga en Guadalajara, está cantando. Ok, dice yo me asexual no siente atracción sexual y pansexual es sentir acciones por cualquier género o que ya estamos hablando de eso. Ándale. Y dice Berito Hernández, vi que había en vivo y corrí la computadora. Pues qué chingón. Y entonces seguíamos con esto. Daniel dice que podrías hablar de las elecciones en Colombia. Podría hablar un poquito de las elecciones en Colombia. Bueno, a ver quién fue que estaba? Es que no quiero meterme mucho en ese tema, pero podría levantar un poquito el tema de las elecciones. Vámonos primero a hablar de hacer una cosa que me gustaría hacer cada show. Esto sin falla. Cada show en particular es algo que yo creo que me parece que de aquí a las elecciones lo va a seguir haciendo, que es una sana visita por verificado, una sana visita por verificado para ver qué noticias está verificando verificado, para que les quede claro que hay mucho de lo que recibimos y lo que vemos en medios, que es completamente falso. Por ejemplo, ni apedrearon a Ricardo Anaya ni está hospitalizado en Villahermosa, Tabasco. Por ejemplo, falso que el gobernador de Chiapas haya pronosticado sangre y violencia. Si gana López Obrador, por ejemplo, dice que hay relación. Si el club Santos es campeón, el PRI gana la presidencia. Entonces luego preguntan, es cierto? Y pues bueno, tres notas falsas sobre el frente. El PRD dejó a la coalición. Anaya acepta que no ganará o que llama en videos a sus críticos. Todo eso está ahorita en verificado. Yo sé que verificado es uno en varios medios en particular que están haciendo esta labor de verificar. Entiendo que puede tener carencias o no, pero tenganlo presente que hay una cantidad de cosas que recibimos, vemos, escuchamos, retuiteamos y comentamos que puede ser completamente falso. Luis Orido está preguntando que quién es el color enemigo. Y yo todo lo que tengo que decir es me da, me da así como estrés postraumático. Recordando que ese odio que le tengo y que le tenemos ya a ustedes, los que se han unido al Rosa Mezcal, Rosa Mezcal es nuestro color culero del día de hoy. Ay, pero bueno, en fin, como bandas, espero que no se estén derritiendo como yo. Espero que no estén totalmente muertos del calor. Y pues para todo lo demás. Ahora sí, arranquemos formalmente con este show que se llama Roja. Vámonos con Roja. Vamos a ver un poquito acerca de los balazos y cosas que yo creo que la voy a mencionar una vez a la semana, por lo menos por encimita, por encimita y así las cosas. Dice Polaris que no quiere spoilers de Han Solo. Va, ahorrémonos de cosas de Han Solo. Han Solo medio de lado. Solo voy a decir algo. Han Solo es una peli que está recién. Creo que es el momento donde les tengo que decir soy un poco más fan de Star Trek que de Star Wars, pero no le quita que Han Solo es una peli bonita, que tiene una cantidad de cosas espectaculares, que es una cantidad de propuestas que mucha gente como que no entendió y quiso odiar solo porque si, por ejemplo, Han Solo se trata de cuando Han Solo era chamaco. Entonces cada que veo a alguien comentando hoy pusieron un actor que hace ver como si Han Solo fuera, pues no sé, como que muy chamaco y muy sin experiencia. Y es de es que ese es el punto caballeros, no? Y asimismo, de hecho, llevo todo el día escuchando el soundtrack de solo. Yo creo que la película está pecando de no haber hecho suficiente marketing. No sé si recuerdan o si han visto que nosotros yo lo comentaba, que absolutamente nadie estaba hablando de Han Solo antes del lanzamiento. Se me hace raro por una peli de Star Wars. La hicieron seis meses de encimita de la otra. Y luego Han Solo además como que no sé, como que no hicieron este tren del mame que vimos con otras películas. Entonces yo creo que está pagando por eso. Y encima de eso, mucha gente no le gustó la última peli de Star Wars y a lo mejor están castigando a Han Solo por ahí. Pero bueno, Brian Cooper dice que viene el robot de Han Solo, que es un robot feminista. Me parece espectacular. Es una persona que está chingón que hayan caricaturizado. Me gusta mucho que se haya levantado el tema porque es, es un robot indebido. Y yo creo que por eso está bien que lo hubieran. Bueno, la hubieran puesto, pero bueno, en fin, en fin, dice Isis Lee que me va bien con la playa roja. Que bueno, Crazy Woman Cat dice me perdí de algo. Hola, ya hay gente saludando en el mixer. Qué chingón, dice Chuchu cero. Saludos desde Cabo San Lucas. Ala, ala, ala. Qué bonito güey. Es que hoy estoy transmitiendo por experimento en mixer punto com. Of course también para ver qué se siente y cómo funciona. En fin, dice Alex una que si rosa mezcal es diferente al rosa Polaris GG. Si total dale caro y se han solo es Harrison Ford. Lo demás son copias baratas. Esto según los fans trae hard. Puede ser un poco, pero bueno, en fin, dicen que me va bien. Muchas gracias por comentarlo. Y hoy 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 hice un experimento muy bonito de poner micrófono en un lugar donde no se ve. Solo tengo que decir tengo micrófono, estoy usando cinta con el micrófono. No es para mí es totalmente nuevo. Entonces qué chingón que se sienta y se vea bien y así las cosas. Pero bueno, en fin, quiero mostrarles. Vamos a un poquito a balazos. Les quiero levantar un pequeño tema que no más lo quiero comentar. Fue algo que me causó un poquito como de hoy qué raro, sé qué raro feeling para una vieja trans. Me saltó mucho porque fue un poco complejo, pero pues tuvo un tweet que resultó ser un tweet viral. Yo me estaba burlando, burlando en buen pedo de una par de cosas que ya habían sucedido. No sé, como que en Twitter y que mucha gente está comentando, pero dije igual quiero hablar de esto un poquito, no más para hacer la broma. Era en total broma, pero pues puse un tweet de antes y después del feminismo, donde básicamente puse una foto vieja de cuando yo estaba en la Universidad de los Andes en Colombia para los que reconocen ese edificio que está detrás del edificio o en la Universidad de los Andes, que se llama Henry Yerly y una foto pues hoy. Bueno, no hoy, sino de hace unas semanas cuando por primera vez tenía este cabellito corto que estoy usando ahorita y entonces me divirtió mucho publicarlo y esta cosa se volvió totalmente viral y me divirtió mucho verla andar porque no se hubo una cantidad de respuestas y cosas que quería comentar. Lo primero es como me dolió un poco, pero pues igual lo lidié. El tema de mucha gente diciendo te ves igual, no? Y es de what? Pero la verdad es que sí, en últimas he hecho muy poco como que mi expresión facial. La verdad es que también no hay, no hay cómo competir con cómo te ves de joven, seas chico o chica. No mames, pero pero sí, sí, como que no saben cuando ya llegó un momento donde veía que seguía retuiteando todo el mundo. Uy, qué bien que se ve ese Mau y yo sí, pero pues a mí me gusta cómo se ve esa Ophelia. Pero de todos modos, mucha gente lo comentó y solo quería decir, decirles esto. Soy diez mil veces más feliz ahorita que como lo era entonces. Y me pasa algo muy raro que mucha gente me dice que eras muy guapo antes. Qué pedo? Por qué no andabas? No sé, en este plan del higote. Yo sí, güey, es que antes yo me sentí una persona súper solitaria, pero me cayó el 20 y era un poquito lo que quería comentar con ustedes. Quizás lo gris que era como persona o lo recluido o algo así, que hoy en día, no sé, me gozo mucho mi ser esta persona súper extrovertida, que antes simplemente no lo era. Dice Tremor a él en Mixer que sí, que el robot de solo era un gag sobrado. Pues la verdad es que parece chiste. Todos los robots de Star Wars son gags y son sobrados. No hay que tenerse cuenta. Bueno, en fin, dice Oscar Urquía en mi trabajo. Hay uno de esos que se parece mi versión 1.0, pero es odioso. Estoy que le digo que se fue una peluca roja. Qué cagado. Yo la neta, neta, miren, me rebasa que hoy me digan que Mau, o sea, mi vida de Mau, que me veía como un güey guapo, porque en ese entonces se los juro, se los juro que no lo vivía. Entonces quería compartir esto con ustedes un poquito y no más dejarlo ahí para que, no sé, como darles un poquito como mi insight de qué se siente tener esto. Pero bueno, otra cosa que quería platicar así a velocidad de balazos, cosas no más antes de poder arrancar con el tema general. Es algo que también mucha gente me estaba preguntando. No sé si se han dado cuenta que de repente les llegan muchos pinches correos de corrección de todo aquello relacionado con este datos y las políticas de privacidad de las empresas. No de repente, ahora de repente ahora resulta que todos tienen estas como hoy sí, vamos a arreglar nuestras políticas de privacidad, vamos a cambiar y tal y tal y tal. Y mucha gente no sabe exactamente por qué está pasando esto. No más les voy a les quería mencionar esto. Es que resulta que comenzó la regulación de protección de datos general por la Unión Europea. Ok, entonces esto es algo que se viene como negociando Armando y está propuesto y hecho casi casi que cerrado desde el 2016. Se lleva mucho tiempo, pero básicamente es un pequeño update a lo que se usaba en el Internet para regular la transmisión de datos a nivel global, entre comillas, porque quien se para detrás de esto es la Unión Europea. En este caso lo que teníamos antes de esto, quizás algunos de ustedes lo reconocen, pero se llama el Digital Millennium Copyright Act, que es la ley de derechos de autor de la era digital, que básicamente es este como set de reglas y regulaciones que existía para controlar el Internet, perdón, en los derechos de autor en el Internet, que es como básicamente el porqué YouTube es como es, como lo es ahorita, porque me pueden quitar un video y porque puedo yo poner en Twitch música con derechos de autor estas cosas, porque existen este control de derechos de autor en algunos sitios y demás. Y es porque tenemos esta literal legislación en Estados Unidos que se llama el Digital Millennium Copyright Act, que lo que dice es bien puedes publicar algo que esté infringiendo los derechos de autor, pero si el dueño de los derechos de autor te cacha, entonces te puede dar una notificación y te lo puede quitar. Esa ese sistema, ese mecanismo existe desde ahí donde lo ven desde el DMCA, que está puesto desde mil novecientos, creo que noventa y seis. Si mal no estoy perdón, 98 octubre del noventa y ocho. Ok, casi a los tratados firmados en diciembre del noventa y seis. Entonces ahí tienen y esto se organ. Esto se firmó frente a la organización mundial de la propiedad intelectual. Entonces pongas a pensar que si esto se hizo en el noventa y seis, creo, creo que es hora de hacerle un update, no es tener eso poco presente y demás. Me están diciendo, me está diciendo que si hablo portugués, no, no, no falo portugués, no, pero si falo curiosamente. Dale Caro dice esta semana todos nos dimos cuenta de cuántas tonteras estamos suscritos en Internet también, también y cuántas empresas siguen andando. Entonces lo que pasó es se publicó el este el GPDR. A ver si acá tengo, acá tengo el que el entrar de Wikipedia, el GPDR, que es esto, no? El reglamento general de la protección de datos, que es un, como dice reglamento relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, la libre circulación de estos datos y bien esto entró en vigor el 25 de mayo del 2016 fue aplicación el 25. O sea, acabó siendo aplicado, está mal traducido al 25 de mayo del 2018. Ok, dos años después de que entró en vigor, que básicamente es ya. Entonces de repente una cantidad de empresas se vio como la obligación de, si querían seguir operando en Europa, que es un mercado inmenso, se viene la obligación de tener que notificar a esos usuarios que van a tener que cambiar sus, sus reglas y sobre todo lo que tenga que ver con el tema de privacidad. Qué quiere decir esto? Que vamos a ver una cantidad ridícula más de avisos de estos de oye, vamos a usar tus datos para aquí. Oye, aceptar, aceptar de esos de aceptar y que no lees. De todos modos, pues bueno, vamos a ver mucho más de eso, pero sobre todo también regular más el tamaño, la tipografía. Cuando nos tienen que notificar, por ejemplo, si estás suscrito a un servicio que te manda correos, te tienes que decir como resuscribir. Qué pasa si no lo haces? Pues quién está proveyendo estos servicios? Y si tiene alguna algún tipo de presencia en Europa, va a tener que pagar una multa si no te están notificando lo que está haciendo con tus datos. Entonces eso va a estar muy presente, no? Básicamente dice Miguel Cano que quiere copyright de sus memes. Ándale meme. Borró el mensaje, seguramente porque violaba algún tipo de copyright general pingüino y se puede hacerte una pregunta. Pues pregunta. Mister Leches dice lo que necesitamos es proteger a los creadores de los memes para que no le roben el crédito. Urge legislar. Es como cuando dicen me robaron un tweet y es de güey, es un tweet. No mames, dice Alondra que no está, que está un poco enferma. Entonces me pone un poco de líquidos quizás. Pero bueno, el caso es que entra en vigor el reglamento general de protección de datos y al mismo tiempo está pasando el desmadre de Cambridge Analytica que llevó a Mark Zuckerberg a hablar frente tanto el gobierno estadounidense como representantes de la Unión Europea. Y en ese momento, pues básicamente cierran este. Oye, güey, más vale que te comportes para hacer X y Z y mucha gente también ve muy mediático a la situación de violar el tema de privacidad. Me explico. Es como es como este tema de tenemos una norma y miren que ni siquiera Facebook se puede salvar de que lo persigan por ese tipo de cosas. Entonces todas las empresas que básicamente están manejando datos personales le escribió, se tomaron la labor de escribirle a todo el mundo a decirles, güey, por favor, por favor, díganme que si quieres seguir recibiendo ese tipo de cosas, no? Y eso fue lo que pasó. Pero bueno, tercer intento dice, perdón, hay que dice que si va a hablar de las terras que hay que hablar de las terras. Aparte que no les gusta la gente trans, pero bueno, dice dale claro que se tocará el fallecimiento de total biscuit. Lo dudo. No, 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 quizás. Oscar Urquia dice me gusta la chaqueta de forma de que hablas en el pingüino. Y si me aconsejó muchas personas juzgan que soy fresa porque es ese que te digo algo así es, así es ser tantito más diferente de la norma. Todo lo que tengo que decir es búscate gente que sea más afín a ti y seguramente pues ni modo, sabes los demás que aprendan y que entiendan de su diversidad y sus cosas. Pero bueno, eso es el segundo guayazo para el día de hoy. La tercera cosa de que quería levantar y tocar el tema es un tweet que estaba poniendo anoche, que mucha gente se preocupó. Me escribieron es el por qué no me gusta poner tweets negativos también. La verdad, yo sé que yo mi vida a veces es compleja y difícil, pero no solo mi vida es difícil, la de muchas personas, muchas personas pasan por una cantidad de cosas, pero bueno, ya, ya ni modo, me jodí, me dejé adueñar por mis sentimientos. Lo tuite y me subí a un tema que que, pues, en fin, yo creo que igual va la pena platicar un poquito para la gente que no ubica Chelsea Manning, quien, según yo, es básicamente quizás una de las personas trans más importantes en nuestra época. Por así decir Chelsea Manning, le di que un video en diagnosis hace rato y es esta persona que nos vamos a volver a que más bien Chelsea Manning fue súper importante porque fue la persona que se encargó de publicar una cantidad de datos privados que básicamente sacaron a Estados Unidos de las guerras, sobre todo la guerra en Irak. Pero el cuento es estuvo en cárcel. Comenzó su transición desde desde solitario, que eso me parece horrible. O sea, perdón, me tiré al piso desde lo que me parece un poco horrible, pero pues ya está lidiando con el ser una persona trans en público. Puede que reconozcan estas fotos a ustedes y está llevando su transición muy en público. Pero pues si ser trans es exhausto, no me imagino lo que debe ser ser trans y ser esta persona que además va totalmente en contra de estas cosas que la gente, sobre todo la gente del ámbito de derecha y de ultraderecha considera como traición total y el mero hecho de que no está en cárcel, yo creo que solo solo la añade. Entonces, pues pobrecita, tiene una vida sumamente compleja. Y ayer puso este tweet que fue sumamente preocupante. De plano dijo a las 116 PM lo siento y pues una foto mirando hacia la calle. Y les voy a decir algo. Este fue mi. También me subí ese tren del mame. Yo creo que ya es de modos muy, muy sensibles o no, pero lo comenté porque yo también he estado en esta situación y pues en últimas ya pasé por esto. Entonces dice Oscar Ucquia Claro, la espía y muchas, muchas personas saltaron. Perdón, es el peor comentario que pudo haber hecho en la vida. Ya saben que ya paguen el show. Ya vámonos después de ese chiste. Ya no muchas personas se preocuparon. Muchas personas se preocuparon por el tweet de Chelsea. Es un poco que acaba de decir eso. Muchas personas se preocuparon por el tweet de Chelsea Manning y fueron corriendo a evitar que saltara justo y estuvimos como que medio monitoreando esto. De hecho, muchas gracias a Ribo Flavina Chan, quien estaba tuiteando del tema y pues como que luego ella le dio retweet a alguien diciendo que pues ya, ya está muy bien. Básicamente a ver si encuentro aquí el tweet. Luego no tanto más tarde después de eso. Ya vieron que era las once y media de la noche, media hora después, porque cambia la hora porque hay un horario completamente diferente, pero media hora después alguien tuitea desde su cuenta. Chelsea está bien, está en el teléfono con sus amigos. Gracias a todo el mundo por preocuparse y este solo denle un poco de espacio. Entonces, pues eso sucedió, eso sucedió y así las cosas. Dice Polaris, su muerte fue muy triste. Es quienes están hablando de Starcraft y ya sé si bueno. Y hagamos cuenta de que no dije nada más, pero pues bueno, eso es otro pequeño malazo que tenía para ustedes el día de hoy. Gente espectacularmente bonita y no más para ir al último como tema que tenía hoy. Tiene balazos para entrar de plano a lo que quería platicar. Hablamos un poquito acerca de esta noticia, acerca de gente falsa que está apareciendo en redes sociales con sus respectivas noticias falsas. Entonces esto me lo compartieron hoy. Perdón, perdón, perdón. No me acuerdo quién me lo compartió. No me odio, no me odio, no me odio. Perdón, te lo prometo que si te busco en Twitter y después te digo que gracias, pero eso me lo compartieron hoy una noticia donde esto me divierte mucho. No sé. Están usando mucho a mi califa para para cosas, no? Entonces está muy cuidado porque la presentaron como Montaña García. Perdón, entonces como que Montaña García, pero bueno, esta, esta puede que puede que más bien hayan reconocido a esta imagen de este güey que lo estaban compartiendo con este texto de Jordi, mejor conocido como el niño diezmo y que pues que básicamente aquí está, no está a punto de graduarse con honores de la Universidad de Harvard, no descubrirse la vacuna contra la fibra H1N1 y es orgullo nacional, pero no sale a la tele porque no es farándula y entonces resulta que es completamente falso también. Así que pues esto, esto es un tema que yo creo que va a ser cada vez mucho más presente. Una amiga de hecho me está compartiendo una noticia en particular acerca del tema de como de gente falsa. A ver si lo encuentro aquí porque apareció el cuento, de Lil Miquela, Lil Miquela para los que puede que no la ubiquen es porque, porque se volvió famosa contra el rubro de la moda. Es una Instagramer que se volvió famosa y resulta que y porque creo que es supuestamente brasileña y el cuento es resulta que es completamente fabricada y si mal no estoy hasta su personaje, o sea, es un render. Ella si mal no entendí es totalmente un render. No existe punto y esto va a pasar cada vez más. Y entonces me lo comparten como con este como es que luego te dicen que es un render y eso huevo se le nota. No, pero, pero pues eso fue parte del quizás el porque se hizo famosa. Es una persona que tiene 900 mil suscritos en Instagram y que deja como ese como interés de wow. No puedo creer que esto haya pasado, pero, pero pues solo quería comentarlo y sobre todo a modo de balazos, porque una de las cosas que más me ha divertido de seguir como estos famosos falsos es que hay unos famosos que a la gente le gusta seguir. O sea, que entiéndase que ya conocemos y sabemos que son totalmente falsos y nos vale gorro. Por ejemplo, para la gente que no lo sabe, porque hay tres personas en el planeta que todavía no lo saben y ojo que se va a presentar en México para hacer concierto ahorita. Tenemos la historia de Hatsune Miku. Hatsune Miku es un software de si mal estoy de Yamaha. Puede no ser de Yamaha, perdóname bien. Dice yo furtado ese niño. Esto sí, pues no sería más. Pero el caso es que es un software de que se llama Vocaloid, que básicamente canta como si fuera cualquier instrumento y decidieron hacer una un personaje falso que después es evidentemente un total render. Pero pero el cuento es da conciertos, Hatsune Miku da conciertos y la gente va a esos conciertos. Entonces es que nos importa si aún así nos estando entretenimiento y esto puede estar sucediendo. Entonces quería compartirlo. Somo de balas un nomás para que sepan que eso está pasando y dejarlo ahí. Si tiene alguna opinión o algo así, pues los escucho, aunque de resto la verdad es que eso queda como medio medio pendiente. Jordico dice muchas personas no saben que este que Lil Miquela es un render. Pues ándale y pues el punto es entender que esto va a pasar más y más, no es no nos podemos salvar en lo más mínimo de este cuento y pues ni moda. Verán me piden que hablar un poquito acerca de las elecciones en Colombia. Tengo una pequeña opinión que hablar del tema. La verdad es que les digo algo no, no me no me no me gusta tanto levantar este tema sobre todo en Colombia, porque en Colombia tengo una pequeña como presencia que mucha gente se toma muy a corazón. de de una pastora no está diciendo cosas y demás. Es un poco de pereza, pero pues el caso es hubo hubo elecciones para Colombia el fin de semana pasado, o sea, literal ayer y entonces tenemos aunque están tirando a Iván Duque de ganar la primera vuelta, pues básicamente tenemos más, perdón, quizás aquí esté mejor puesto. Aquí vas ya con 100 por ciento reportado que oigan que de paso vale la pena de decir que el reportaje de las elecciones se dio como 90 minutos, o sea cerró la elección 90 minutos después ya sabíamos y queda descartado este personaje Sergio Fajardo, quien de paso Sergio Fajardo es un profesor matemático con una digo con una esposa famosamente ni tan famosamente por una mujer, una esposa, una mujer con su esposa famosamente feminista y con una vicepresidente mujer y gay. Entonces es una lástima ver a Fajardo por fuera, pero todos los dos los dos candidatos que quedan tienen sus respectivos followings y followers y entonces hay mucha gente que tendrá sus opiniones con eso. Me salta nomás verde como los dos candidatos que sí quedaron porque en Colombia hay segunda vuelta, quiere decir que entonces en Colombia te vas a encontrar una próxima situación de bote Duque versus Petro, que ahora tienes a personas que son muy, muy polarizados, no son como muy opuestos y la gente estos cuentos de Petro, Petro podría ser como un entre comillas análogo de López Obrador más o menos, aunque alguien me lo dijo muy inteligentemente que López Obrador es con una mezcla de Duque y Petro, pero y Duque básicamente es esa persona que también me lo ha descrito como una persona paramilitar, pero bueno, el caso es que es una persona de ultra derecha o no? Así es como lo reportan los medios y me salta un poco en cómo si en las redes sociales, esto es algo que hemos platicado mucho. Está este cuento que la gente se polariza en sus mensajes. Me explico que si tú eres una persona neutra, no vuelas, pero que si es una persona muy, muy, muy de derecha, entonces tus tweets se van a mover mucho y muy, muy de izquierda, tus tweets van a mover mucho. Entonces que la pelea, la oposición, los polos se ven muy beneficiados, pues entonces no me sorprende tanto que los dos candidatos que han quedado son candidatos muy polarmente opuestos. Me parece un poco divertido observar porque no sé si es por culpa de o si simplemente es un reflejo en redes sociales de cosas que igual pasan por fuera de las redes sociales. Eso me queda claro que vale la pena observar, pero bueno, eso sucedió en Colombia. No quiero opinar más acerca de qué candidato es mejor o peor. Pero veo mucha gente muy triste con el tema de Fajardo. Siento usted como esta persona que querían mucho, sobre todo en las ciudades, en las urbes, porque representa una cantidad de cosas que se podrías considerar que son bonitas. No de nuevo es una persona por educación con una esposa feminista y una vicepresidenta gay, pero no quedó. Entonces vamos a ver qué pasa y vamos a también les dejo esto nomás para como consideración, porque esto podría ser un pequeño espejo para cosas que pasen en México o no, pero no quiero no quiero meterme más allá de eso y no quiero discutir si tengo un favorito o no. Mucha gente me está preguntando que por quién voy a votar, por quién he querido votar esas cosas. No quiero ni opinar de eso. Solamente si los invito a que si voten, si voten para dejar la estadística que nosotras las personas jóvenes votamos y a ver si eso cambia el mensaje para el futuro. Pero bueno, Dorte Carito dice llegué tarde, pero acá es de Colombia. Qué bonito carito, qué bueno verte. Uriel Torres dice Mario Gutiérrez dice la novela y Doro de William Gibson que habla la súper que es de ZR virtuales. Anda, ok, están hablando de otra cosa, no dice ni 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 hasta la mamá de mi amiga, fan de Miku. All stars virtuales. Ándale, ok, ándale total. Polaris dice si México se convierte en Venezuela, tendremos más arepas. Eso es verdad, eso es verdad. Y así las cosas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para balas para el día de hoy. Y ahora sí quiero hablar de un tema en particular que tiene, tengo una cantidad de cosas que hablar de este tema y la mitad es como, a nivel como medio confesión, otra mitad es a nivel de platicar con ustedes, porque yo creo que esto en particular no, no sé si ustedes sabían o no, pero lo mencioné y lo que pasa es que me pidieron que hablara de esto. Entonces no más les digo algo. Vámonos a hablar un poco acerca de ciencia y tecnología, sobre ciencia y tecnología. Adiós hablando de ciencia y tecnología, no? Ok, banda dice Manuel García que es como mismo. Anda, dice Liz Jordan, me perdí los balazos. No te preocupes, porque para eso quedan grabados para después. Más bien comentan, comentan ustedes haciendo aprovecho el mini break nomás para preguntarles cómo se sienten ustedes con el nuevo look y también el nuevo look estas cosas y demás. Pero vamos a hablar un poquito de ciencia. Este tweet me llegó por parte de hipatía a rebaja. Usa Valeria que pasó yo porque no te doy follow y dice tío, podrías hablarnos sobre el consumo de Adderall u otros estimulantes no recetados que se usan mucho entre estudiantes y se podría hacer un tema roja. Y yo creo que es un súper tema para levantar en roja. En últimas esto sí me parece súper, súper importante. A ver un segundo arreglado acá. Ya estás. Esto me parece súper, súper importante. Oh, caray. Y ahora requité esto así. Dios mío. Qué hiciste Ophelia? Un segundo, un segundo que hice algo horrible por. Pero bueno, eso me parece un tema más o menos importante en que la verdad es que mucha gente quizás ha hablado de esto. una que otra vez y mucha gente madre mía. Hoy es que sin querer me queda casi un audio. Ay, 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 Ophelia, cómo eres? Pero bueno, no pasa nada porque puedes. Esto me pasa por atascadís. Pero vamos a tratar de arreglar esto una vez más. Ok. Listo y estás. Ok, perdón, perdón, perdón. Vamos a tratar de arrancar esa sección otra vez. No es que no tuve ningún problema con de repente así casual cambiar las configuraciones. ahí está otra vez. Entonces de nuevo, y para ti me está preguntando un poquito de acerca del consumo de Adderol y otros estimulantes. Perdón, perdón, perdón por ese hoyote que dejé ahí, pero es que me dio por mover al obvias y el cuento es el siguiente. Hay personas que no lo saben, pero bueno, más bien díganme ustedes, levanten la mano, ubican el Adderol y qué es y cómo suena y que la gente hoy en día está loquísima con sus pastillas y estas cosas. Y lo digo porque ahí donde lo ven les voy a hacer una pequeñísima inmensa confesión relacionada con este tema. Y es que los no estas cosas se les conoce como los nootrópicos 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 no más por qué me refiero con esto nootrópicos es una serie de aquí está es una serie de químicos que pues como dicen no conocidos son drogas inteligentes, estimulantes de la memoria, potenciadores cognitivos, ok, fármacos, medicamentos, drogas, suplementos, nutricéuticos, alimentos funcionales que elevan ciertas funciones mentales humanas, las funciones y las capacidades del cerebro, tales como la cognición, memoria, inteligencia, creatividad, motivación, atención y concentración. Ok, y entonces el cuento es el siguiente para los que no lo saben y los que no tienen presente. Esto es una realidad universitaria. Esto ya no es algo que digan perdón, pero esto me acaba de llegar, me acabo de enterar y demás. Y la verdad es que cuando yo estaba estudiando, esto viene a ser el 2004 o 2005. Esto ya estaba muy presente y lo digo porque en ese entonces acá listilla Maclistilla, cuando vivía en Australia los vendía. Yo encontré lugares que vendían estas pastillas nootrópicos y se los ofrecía a mis amigos compañeros a la hora de los estudios. Hoy en día ya me volví literal adicta al café, pero pero llevé como un gran camino de enfrentar que son los nootrópicos y entonces me topo un poquito como con esa cultura de las pastillas para tener que estudiar. Entonces yo sé que suena un poco raro y lejano, pero la verdad es que esto es súper, súper, súper común, tan competitiva se concibe la experiencia de estar en la universidad hoy en día que mucha gente lo que está haciendo es, literal tomando pastillas para como hacer una suerte como de doping en este si quieren verlo cerebral, no? Y entonces hay muchas cosas relacionadas con el si esto deberíamos de hacerlo o no, porque primero que todo el tratamiento medicinal que nosotros conocemos por una cantidad de males y como lo manejamos hoy, está realmente relacionado a cómo hay cosas que se supone que te enferman y tú tomas una pastilla para mejorar y llegar otra vez a la normalidad, no? De cierto modo, la medicina como la conciben y como la preparan está hecha alrededor de un pues a ver, tú tienes una base que así es como eres y te diseñan y luego algo te pasa y estás más abajo, entonces te queremos devolver la normalidad. Pero en este caso estamos, estamos tomando pastillas para mejorarnos y mucha gente salta desde la posición moralina a casi, casi que quejarse de haber un momento como me estás diciendo que yo estoy modificando mi cuerpo para hacer más. Y eso se supone que es algo que no se debería hacer, pero luego así piensas y la neta, neta, neta de nuevo, de nuevo con el tema de café. Eso es exactamente lo que hacemos. Yo quiero estar más despierto, yo quiero sentirme más alegre, más suelto y no sé qué. Entonces tomo alcohol, me explico, quiero relajarme más. Entonces fumo nicotina. La verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo de querernos modificar el cuerpo y modificar nuestro estado del ser. Entonces que existan esas pastillas, yo creo que simplemente están llevando las cosas un poco más allá. Entonces primero que todo va a comenzar acerca de más bien, pero primero que todo quisiera platicarles acerca de los nootrópicos en sí y lo que hice fue armar una pequeña lista de nootrópicos que vale la pena platicar y discutir que en últimas la verdad es que con ese tema que como los vendía y como está muy relacionada, pues los tengo muy investigados o como que está cerca mucha gente que los consume y me hace preguntas de esto todo el santo día. La verdad es que ahorita después les cuento acerca de mi acercamiento con los nootrópicos, pero como dicen a sus LG, de hecho casi todo es droga, no? Gabriel Benítez dice de cierto modo todos son adictos a algo y yo me dice yo soñando con el NZ de limitless y pues justo eso es eso es exactamente exactamente el tema, no? Entonces antes que todo les voy a decir algo, no les quiero dar dosis, no les quiero dar como un tómense esta pastilla a esta hora y estas cosas, si no les quiero hablar de cuáles hay y qué son. Esto es el subreddit de los nootrópicos. Básicamente esto es reddit punto com slash R slash nootrópicos. Hay un post que es el post más visto donde dicen a ver primero que todo esto tiene ya siete meses, pero es hora de parar esto que estamos haciendo porque la gente viene acá como medio a abusar un poquito de su cuerpo y este subreddit se supone que se trata acerca de encontrar que nootrópicos funcionan, cuáles están más estudiados y demás. Entonces esto es sumamente peligroso y yo creo que este video en particular sí resulta siendo limitado. Esto es que no todo el mundo que no todo el mundo puede anunciar sobre él. Entiendo por qué dice mi recontrilo dormir valedor como droga. Pues la neta, en este caso yo creo que no, porque es una obligación, no? Pero bueno, dice reddit y soy adicto a su mirada. Dangerous mango. Paisais quisiera hablarles de la palabra de los neutrópicos. Exacto. Y dice Baruch Díaz es pastilla, solo mejora la memoria, por eso no ayuda a estudiar ciencia, que es comprensión y así dice óxido nítrico para estar más activo en el gym. Exacto. Dice Liz Jordan, si no son trópicos, no sería mejor llamarlos desérticos. Guau, está muy bonito eso, pero el punto es no les quiero dar a ustedes como la poción mágica ni la solución. Las cosas solo quiero hablar de ese tema para que sepan que exista, están como educados en este tema. Y entiendan que mucha gente vive de esto hoy. O sea, no es broma, es hay gente que ya hace su vida alrededor de su consumo de esto, sobre todo para estudiar, sobre todo para trabajar. Y es un poco raro. Me parece que hemos llegado a este momento en la vida cuando de cierto modo, pues ahora, ahora sí consumimos estas drogas para estar. Y eso, eso tiene algo que no sé qué vale la pena platicar, porque en últimas el cuento con los no trópicos es que esta medicina, esta salud implica que si puedes hacer más, entonces deberías de no para ser una persona más competitiva. Y si todos tus compañeros lo están haciendo en tu rubro de trabajo y entonces ahora ya se vuelve una obligación, no es ese tipo de cosas. Es como si todo el mundo maneja en coche para ir a su trabajo, pues deberías tener un coche en vez de caminar. Pues puede que no, pero me explico. Es como que si la barra está en cierto nivel, entonces ahora suena un poco rudo tener que decirle a la gente, pues es que si quieres de verdad salir adelante como los otros emprendedores, tienes que estar tomando estas pastillas, no? Y les digo algo desde ya. Consiguen ustedes que hay una cantidad ridícula de, por ejemplo, de atletas en esports que consumen estas cosas de un modo u otro, pero bueno, les dije que les iba a listar, eh, dije atletas de esports hacia el azar, no? Pero científicos también gente que está en el rubro del espacio del conocer también estas cosas, no dice Roberto Orellana, yo tomaba vitamina cuando estudiaba, dice ya lo que le gusta, cómo se ve el chat? Qué bonito dice. Me tiene efectos secundarios, casi cardiovasculares sobre todo. Exacto. Y dice que tan drástico es el bajón. Vamos a hablar un poquito de eso. Vale, claro, dice estimulante de memoria, suena como estudiante de medicina. Es muy posible. Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar un poquito de los nootrópicos. Entonces, miren, primero que todo el nootrópico más conocido y que más usamos, porque si está listado como nootrópico es la cafeína y todos somos adictos a la cafeína. Todos son nuestros métodos de consumo de cafeína por mucho. Luego de mucho tiempo. Además, fíjense que yo tengo un real problema con mis patrones de sueño. Mi familia sueña muy poco, sueña, no duerme. mi familia duerme muy poco. Yo también. Mi papá y yo nos mensajeamos a las cinco de la mañana y es un tema como que traemos el radio desde hace mucho tiempo, pero yo tengo como estos raros patrones. A veces duermo mucho en la tarde, a veces no es como el cómo manejo yo con mi cuerpo y por consecuencia yo, por eso es que me acabé empapando de estas pastillas, porque justo y también del café y de como estos patrones para estar despierta, porque he tratado de lidiar con esto de tantos modos y llega una solución muy bonita, que es lo que quiero usar para complementarles acá. Preguntame si GR que si hay doping en los esports, por supuesto. Y si no te digo algo, merci. Si digamos en los esports, en los que en las ligas que sí checan para doping, te lo súper prometo que en los streamers, los generadores de contenido que están haciendo así stream cinco veces a la semana, seis veces a la semana y que están haciendo horas y horas y horas, te lo prometo que eso está muy presente. Entonces no necesariamente es para los esports. Tienen que hacer estas cosas, pero bueno, el caso de la cafeína es un otro pico. Básicamente es un modo de estar más despiertos y despiertas y como se debería de consumir de lo que he aprendido la cafeína y alguien corríjame si sabe más que yo en esto es básicamente los químicos que te dan sueño entre comillas, como que los comienzas empujar un poquito hacia el futuro. Entonces, si tú pasaste todo el día sin tomar café y de repente en la noche tomas mucho café, ya no hiciste mucho porque ya acumulaste esos químicos que te dan sueños y lo haces lo mismo a mediodía, pues tienes digamos que la mitad la carga y simplemente no tienes mucho que tirar al futuro. Y eso también quiere decir que hay un crash al final de todas las cosas, al final de todo el proceso. Pero las cosas más yo creo que no sé si decir reveladoras, pero las cosas más bonitas que le comparto a mis amigos de cómo se debería de consumir el café es porque mucha gente me dice que me tomé dos Red Bulls y de hecho me dio sueño. No se supone que te debería despertar y eso lo he escuchado mucho, pues es que existe una cosa que se llama el café y nap, donde básicamente es un tomas café y luego te das un motoso, un coyote, un una pequeña siesta de máximo media hora para como desplazar un poquito esos químicos que son, que tienes ya acumulados de lo que acumulaste a lo largo del día para que te des sueño. Y luego cuando te despiertas estás además cafinada después de despertar. Entonces eso, eso solamente lo quería platicar y tener muy presente el café lo consiguen en una cantidad de lugares y pues evidentemente cada quien tendrá su estrategia de que sí o que no. Estas cosas os dice deberíamos tomar más café en el día. Lo que yo he aprendido y como yo tomo mi café es deberías de ir tomando gradualmente durante el día. No, pero Uriel Torres dice que si tomo melatonina, no he tomado melatonina. Me me dice si cambias el café, te puede dar sueño y no despertarte. Anda exacto. Liz Jordan dice el café me convierte en un ser con imposibilidad para dormir. Exacto. Y dicen Arsus LG Coffee Naps es mi historia. Exacto. Entonces, pues bueno, esa es la primera cosa que está listado en el tema de los nootrópicos. Pero bueno, yo creo que hay que hay algo que decir nomás acerca del tema de y es más, hablo justo del café porque de nuevo esto que les voy a decir ahorita también tengan en cuenta que todo el mundo modifica sus cosas y, a mí me salta, me salta mucho este como cambio en cultura de cómo en una época, digamos los programadores tomaban cerveza. Esto lo platicé hace mucho tiempo con un amigo y me decía es que los programadores tomaban cerveza para programar y ahora los programadores todos toman cafeína. Y hay algo que decir en eso, no es como este cambio en cultura y sociedad donde hoy en día tomamos pastillas para mejorar nuestra memoria y para estar más atentos cuando antes nos drogábamos para hacer exactamente lo opuesto. Dice Ariel Rosas que si he probado la de Rol, si he probado la de Rol y ahorita hablamos de eso, dice cristal de mano, todo el café me hace temblar. Es muy común eso también y sobre todo si algún día está muy cafeínado, si quieren dormir, todo lo que les puedo decir es tomen agua. Pau Galindo dice nunca he entendido por qué la cafeína taurina, ese tipo de cosas no más un efecto como todo el mundo, que no les da taquicardia, pero a mí en el sueño me quita e intenta, intenta ese tema del café. O simplemente toma más porque bueno, pero eso sucede. Tremor dice como programador hace 10 años, lo que se hacía era tomar café más Red Bull, más aspirina. Y cuando yo estaba estudiando, mucha gente tomaba esta cosa que existe en Colombia. Yo creo que acá existe también que se llama café aspirina, que es todo en uno. Básicamente dice Fernández, yo soy de la cosa usualmente, tomo mucho café y no puedo dormir si no tomo un café. Ándale. Pero bueno, sigamos hablando un poquito de esto y es que resulta, resulta que los nootrópicos como nos vemos y como que estudiando un poquito para este tema hacen un buen de cosas que nos ayudan como a procesar. Entonces realmente, realmente si algo que aprende que aprendido yo y que bueno que justo luego me topo con que esto es un tema común y es que hay dos tipos de procesos de trabajo, el proceso creativo y el proceso productivo. Ok, entonces si se fijan por qué chingados los programadores se la pasan tomando Red Bull café y estas cosas para estar superpuestos y los diseñadores se la pasan fumando mota y tomando cerveza casi casi no. Y qué pasó con estos programadores que toman cerveza? Es que el tema es hay procesos donde se considera que es mejor acelerarnos y otros donde es mejor decelerarnos. Eso es muy importante saber porque hay mucha gente que considera que el Adderall es una pastilla para acelerarte cuando realmente es una pastilla para la gente que tiene síndrome de hiperactividad y déficit de atención y en ese caso deberías de consumirlo al revés. Dice Dale Caro, llevamos el morrato. La cosa es que el té tiene una curva de efecto extendido aún más que el mismo café exacto con un shot de cafeína, pero también se elimina rápido. Exacto. Dice Arturo, le la onda de la hierba mate, que es mejor que el café, es muy utilizada en Sudamérica. Correcto. En Argentina se ve muy bonito eso y demás. Y Oreos lo le dice para qué sirve la café aspirina. Pues básicamente es una aspirina que tiene cafeína. Es ustedes consideren que de hecho habrá hay websites que te pueden checar cuánta cafeína topas en cada bebida que te estás tomando. Y por ejemplo, no sé si ubican, pero creo que Red Bull es la bebida energética que menos cafeína tiene de todas, porque como fue la primera en llegar al mercado, pues todas las demás para hacerle competencia simplemente la cargan más con cafeína. Pero bueno, eso es muy importante. Es muy importante justo distinguir el tema de qué pueden hacer las pastillas, porque cuándo y dónde. Porque además y como lo estaba diciendo, como lo estaban diciendo, como lo estaban diciendo antes, está esta peli que se llama Limitless, que es por si la reconocen, es una peli que justo se trata un poco de este tema. Es una persona que es básicamente como perdón la palabra como como perdedor productivo que descubre una pastilla que lo hace, lo deja, lo mantiene sin límites. Entonces gracias a que tiene la pastilla mejora mucho y entonces ahora puede ser productivo, pero solo tan productivo que se come el mundo y es una gran alegoría a lo que mucha gente vive cuando consume cocaína, porque así es como la vida, como en estos mercados hipercompetitivos, por ejemplo bolsa, acciones de valor, estas cosas que tienes que estar muy presente. Y de cierto modo, cuando no estás tan alerta, puede que se te pasen cosas o puede que simplemente no te puedas enfocar. Dice Jo Furtado, el Adderol te ayuda a concentrarte. El Adderol se diseñó exacto para ayudarte a concentrar. El cuento es el siguiente. Se desarrollan las metanfetaminas, se ilegalizan las metanfetaminas y el Adderol básicamente es una hija de la metanfetamina que venden bajo receta para que lo puedan tomar las personas que sí les beneficia tomar. Entonces ahorita vamos con la Adderol en particular. Más bien les digo algo a ver si lo encuentro. Los invito, los invito a que consideren darse una pasada por esta serie que se llama, pero no es una serie, que es una película completa que se llama Take Your Pills. Dura una hora, 27 minutos. Es un documental acerca del tema del Adderol concerta y levanta como el tema de qué hacen estas pastillas, cómo funcionan, quién las toma, por qué las toman y demás. Es sumamente bonito de ver porque parte de lo, lo bonito que existe con el Adderol y su capacidad como no trópico es que estadísticamente no te hacen más inteligente. Ya luego de consumirlo por mucho tiempo, luego de como de hacer pruebas como cognitivas y demás, el Adderol tiene un rarísimo proceso donde primero que todo se desarrolla para gente que tiene o bueno, se prescribe para gente que tiene déficit de atención o que es hiperactiva. Entonces es una como mamá de la ritalina que seguro muchas personas conocen más y la ritalina básicamente existe para decelerarte. Es muy importante porque la gente que es hiperactiva es justo eso. Tiene su cerebro andando en chinga y necesitan que algo los baje y los calme. Y el Adderol como funciona es decir cómo te ayuda a enfocarte en una cosa. Habrán muchas personas que dicen eso me hace más rápido, pero es que miren como especie somos mucho más precisos para poder en nuestra como proceso de selección de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. No estamos sujetos a nuestro instinto. O sea, no entramos a una habitación y estamos moviendo las orejas así a ver quién nos va a atacar y demás, porque ya entendemos que si estás en un hotel no va a salir un animal salvaje detrás de una planta. No, aunque aunque igual si llega a salir, pues tenemos la suficiencia como cognitiva de poder responder, no, pero es muy poco probable. Entonces, como tenemos como esta capacidad de enfocarnos en temas, la verdad es que esa viene a ser gran parte de nuestra como ventaja evolutiva. Entonces es más evolucionado el que no está multitasking. Nuestra sociedad es tan productiva, tristemente para muchos casos que nos topamos con que hay situaciones donde se supone que si haces más eres mejor. Eso no es necesariamente si quiero verlo como un gran desarrollo. Más bien eso es como medio volver a esa situación como salvaje, donde tenemos mil cosas encima y entonces estamos haciendo todo el tiempo, pero tener tener enfoque. Eso es una frase cérebre de Steve Jobs. Tener enfoque se trata de decir no. Entonces en lo que tú puedas separar las cosas y enfocarte y tener solo una conversación por 10 horas, eso es nuestra capacidad como si quieren verlo como humanos, el que tú te puedas sentarle en un libro y que nada te moleste. Si tú eres una persona hiperactiva y no te puedes sentarle al libro y va de paso el que consumamos tantos medios, ellos nos están haciendo ese tipo de personas que en últimas nos hace más sujetos a que no podamos hacer eso. Técnicamente estás aplicando más tu capacidad de el enfoque y del desarrollo. Entonces el Adderall tanto como la ritalina sirve para que no te molesten tanto las cosas. Como me preguntaba el que si yo consumía hace muchos, hace como unos 10 años que no toco una pastilla de Adderall porque primero que todo no se consigue en México, pero segundo cuando cuando las podía conseguir, cuando las vendieras, entonces básicamente te ayuda a que te hiperenfoques en una cosa. Y me acuerdo de un caso de una situación en particular, no tenía que hacer una tarea y dejé un cubo de Rubik al lado de la tarea y le dediqué fácil seis horas a solucionar el cubo de Rubik y nunca vi la tarea, pero pues me superenfoque en eso. Entonces de cierto modo funcionó, no dice Arturo, un gran truco de las smart drugs es oxigenar el cerebro. El mismo efecto puedes lograr con el ginseng de cierta concentración. También se usa para Alzheimer. Exacto. Daniel León dice Adderall es un psicofármaco indicado para el trastorno de déficit de atención. No están indicados para ser más competentes o tener mejor memoria. Tiene potencial adictivo. Exacto. Y justo por eso es que es por eso que son respuestas que tienen restricciones. Consideren que no son pastillas milagro, no? Y lo bonito, no más para volver al tema de lo que está hablando Netflix, lo bonito de Take Your Peel es lo que acaban publicando, es que gran parte de lo que hace o cómo funciona cuando tú lo consumes, es que si bien no te hace más inteligente, ayuda mucho con tu capacidad de sentirte más capaz. No? El punto es la gente que toma Adderall consistentemente se siente más capaz. Sean personas neurodivergentes como sean personas. Este sí, si quieren verlo un euro estándar, no sé si es un término correcto, perdón y el cuento es de nuevo. El Adderall no se consigue en México, pero la verdad es que si lo googlean y lo buscan, si hay como cuando y donde este es un hilo en redito otra vez nuevo. Acuérdense que no les recomiendo absolutamente nada. Tomen todo esto como su propio peso y responsabilidad, pero justo preguntaban que dónde se consiguen, cuándo y dónde. Cuando yo las vendía en su momento, yo las podía las pedía por Internet, pedirlos por Internet. Es un riesgo inmenso a que les den a ustedes cualquier cosa menos la pastilla que están pidiendo o por lo menos 10 por ciento de la pastilla que están pidiendo. Me explico, pero pero bueno, mucha gente como que recomienda buscar por Ritalin. Se puede tener receta y el tema es búsquense cómo organizarse estas cosas. He calado en tener un tema en particular de otro no trópico que ahorita platico de él. Este. Pero bueno, ahora el cuento de la confianza me llama mucho la atención, no la conclusión de es que estas pastillas justo nos hacen sentir más capaces o tienen esta como habilidad de que entonces en que tú sabes que lo vas a lograr, sabes que te vas a enfocar, entonces te enfocas más. Me explico, es un gran efecto más que placebo. Así está comprobado que se hace algo, pero por ejemplo vi una película ahorita que le rasca un poquito este tema. Es un tema digamos que relaciono y similar. Nada más que si por accidente y es una chica, se trata de una chica que está pasando por una situación de sobrepeso, tiene una amiga que es modelo y entonces en su situación de modelaje, este pues le rebasa que su amiga no se sienta bonita y en algún momento ella se cae, tiene un accidente, se cae y cuando se levanta ella de repente está llenísima de confianza y entonces ella ya se siente y se jura y dice pues yo soy guapa, soy bien no ya perfecto. Entonces la peli documenta un poquito el cómo por por medio de sentirse guapa ya lo es. Ok, esto evidentemente es una fantasía, es una historia que se escribió para hacer una película, pero yo creo que es muy importante entender que si bien este este cuento de fake it till you make it, que en español es fingir, esta fungir importa mucho el que tú creas que vas a poder. No es una de las cosas que yo pensaba del proceso de consumir vitalina o Adderall en su momento era un vas a sentarte a hacer esto y vas a sacar tu tarea. No lo raro es que luego si podías entonces de nuevo no es no es necesariamente un efecto, o sea, es más que placebo, pero pero el cuento es que si tú entras a una dinámica de tengo que consumir esto a para hacer B, ahí entonces te topas con un potencial riesgo de adicción y ahí es cuando comienzas, comienzan como a buscar espacios para tener que controlar estas medicinas, porque la verdad, verdad es que tienen un uso muy útil para personas que son neurodivergentes, pero para si tú no traes esa neurodivergencia, la verdad es que te expones a literal desarrollar una camada de gente que va a creer que solo puede trabajar si les dan sus pastillas. Me explico, dice Brian que no te vuelve impotente sexualmente. Ándale, no creo. De hecho, conozco gente que toma estas pastillas para potenciarse sexualmente. En fin, dice Jimi Hernández, la belleza es cuestión de actitud. Estoy totalmente acuerdo con eso. Y entonces el Adderall, este de nuevo, no más, no más por recordarles, este te deceleran. Esto, esto es un pequeño, un relato que puso alguien en red y ya tiene un año, pero alguien dice, oigan, la Ritalina me deceleró, pero me hizo una persona más personal. Y entonces la verdad es que me fue mejor. Eso quiere decir que tengo hiperactividad. No, pues evidentemente luego platicando, mucha gente le dice no, 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 es que más bien nuestra vida es así de compleja y pensamos que suceden tantas cosas al tiempo que sentimos que tenemos todo esto hecho. Un desorden. Isabel se me dice llegado tarde. Oli dice Rosario, el enemigo Rosa Mezcal. Exacto. Dice Amanda llegué al en vivo. Gracias por decirlo. Dice Orioles, lo que recomiendas tomar a un estudiante de programación café. Dice que la buena banda es Plasivo. Exacto. Dice Alampo que chavo yo estoy de animación donde están las pastillas para dibujar mejor. Ya te cuento de esas. Agustín se supone que entre los estudiantes la intención es fijar el conocimiento, la colina como precursor de la aceticolina es excelente para ello. También puede ser exacto. La verdad es que esto es una. Los no trópicos son una realidad. Los estudiantes los están tomando y por consecuencia la gente que sale de estudiar los va a seguir tomando. Esto también topa un poquito con el cómo nos vamos a desarrollar de aquí en adelante, porque además tristemente le añade un pequeño, un escalón más al tema de lo capitalista que puede ser el buen entre comillas desarrollo, la buena entre comillas programación. No es como pensar que ahora realmente no eres buen programador, sino te drogas y tienes una buena compu. No manches. Dice Monserrat Morata, neurotípico contrario, neurodivergente. No gracias. Ok, si es que justo quería decir, dice esta pregunta que será dealer de Aderol hace 10 años. Desde que vivo en México, eso nada de eso existe. Dice dale, claro, no es buena la industria médica, otro segmento. Muy probablemente sí. Y lo importante aquí es lo que me salta de todo el cuento de los no trópicos. Es esta consideración de es que si yo comencé haciendo cosa, a ahora tengo que ser cosa más pastillas, no eso, eso estar un poco raro. Diana y de pregunta por Francia es una buena pregunta. Donde está Fran ya llegará y sirve. García y usaba su crawl cuando estaban exámenes finales. Dice Indira Broca, necesito algo que me quite la pereza y me de autoconfianza. Café dice que le gusta mi blusa. Gracias. Es un bonito uniforme que te guarda hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir un poquito con los este los no trópicos y vamos a hablar del no trópico más. O sea, él debería tener un botón por aquí. Es más, era que un botón para añadirle eco, pero vamos a ver si lo logro, si lo logro decir bien el no trópico más, pero así más, más, más importante de todos, porque esto vaya como lo he visto en una cantidad de lugares y lo conozco muy bien y entiendo y conozco mucha gente que lo consume y toma micro dosis con esto, los que tome macro dosis y demás. Pero es una cosa que se conoce como el modafinilo, 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 modafinilo. modafinilo es una cosa que de paso no es nada barata, no es para nada. Es que además vean los precios de estas cosas que de cierto modo es como una suerte como de cafeína plus, por así decirlo. No es cafeína, me queda claro, modafinilo es una pastilla que básicamente sirve para que estés más alerta y despierto o despierta. Entonces si te tomas una pastilla modafinilo, básicamente estás despierto por 12, 14, 16 horas y conozco gente que ha logrado hacer dos o tres noches all nighter. Ya la tercera ya quedan hechas un desmadre total. O sea, la tercera ya es casi que no lo hagan tomando pastillas de modafinilo y es sumamente usado hoy en día. Lo topan en todos lados, en todos los foros, en todos los espacios que hablan del modafinilo. Siempre lo levantan como este es el más de cajón, entonces por eso lo pongo acá. Entonces les leo. El modafinilo es un neuroestimulante con propiedades eugeroicas, que básicamente es el promotor del estado de alerta y neuroprotectoras indicado para el tratamiento de la somnolesia excesiva de una sociedad con la narcolepsia. Existe un gran número de investigaciones que muestra la interacción del modafinilo sobre los sistemas de neurotransmisores, pero aún no se conoce un mecanismo preciso de su modo de acción. La evidencia parece indicar que el modafinilo, al igual que otros estimulantes, incrementa la liberación de monoaminas, específicamente la noripenifrina y la dopamina. Sin embargo, el modafinilo también aumenta los niveles de histamina del hipotálamo, que contribuye a que se considere un agente que promueve el estado de vigilia en lugar de un clásico estimulante, el tipo de las anfetaminas. Ok, entonces el cuento es de cierto modo, dice Roberto Orellana, esto es cocaína comercial un poco. La verdad es que es una versión muy light. Si lo consideramos contra lo que es la cocaína también y mucha gente lo toma. Hay muchos casos. Esto de hecho se desarrolló en algún momento por fines de uso militar y el cuento del modafinilo es también para añadirle a la, a la digamos que situación de estar muy alerta es que para rematar quita el hambre. Entonces mucha gente lo toma para supuestamente buscar perder peso, estar despiertos y hacer más suena bonito y no piensen ustedes en qué peligroso que suena meterse este desmadre de esta cultura de tener que estar haciendo más. Y entonces ahora yo solo puedo trabajar tantas horas y estoy tomando las pastillas. Es un poco hasta malvado eso, no dice Tremora L que puede ser la mezcla de café con vapeador. Exacto. Dice Alecario, algunos estudios cinco días sin dormir por terminar un proyecto de la escuela. Si ningún tipo de pastilla acaba de pasar de rara a monstruo un poquito, eres un poco Opecaro en general, pero pero si esto esto es parte de lo que pasa. Pero lo que hay que entender es que esto es como muy común en la cultura de hoy. Pues ustedes piensan que los estudiantes de hoy ya están enredados dentro de lo que es consumir estas pastillas, no más para el diario, para el diario vivir. Eso me parece que es de cierto modo peligrosín, no y el cuento del modafinilo es hace un buen de cosas, pero eventualmente te alcanza. Toda la gente que conozco que ha tomado modafinilo ha estado muy despierta por mucho tiempo, pero después de como el segundo día de estar totalmente despierta, ya comienzas a perder capacidad cognitiva. Pero pues técnicamente, miren, si ustedes pasan por una peda o una trasnochada de más y se toman un modafinilo el otro día, pues van a estar despiertos. No, no, no es más que eso. Si, si conozco a alguien que ha tomado no trópicos en la vida, siempre me dicen y tome modafinilo. José Enrique Guzmán dice la batalla humanas contra robots va para allá. Pues un poco. Roberto Orellana dice muchas muelas ocupan la cocaína para perder peso, no los famosos leche con cocaína y Enrique Fuentes dice ahora sí que quiero ponerme romántico. Le puedo decir es un vato barbón. Me nuevas, me elevas las mono a minas. Quitémonos la ropa. Fernando dice toma té de lavanda, pero compra una planta de lavanda, no infusión anda. Emili Gómez dice si te pusieron un foco en el mechón de pelo que cuelga enfrente haría un cosplay de pez de las profundizadas. Este no aquí. Y así voy por comida. Ay, gracias por decirlo. Decir, reves, retengú, mientras que limites de grado mezclando café con Coca Cola. No lo hagan en casa. Sí, no, y sabe horrible de paso también. No, entonces está este tema y voy a volver nomás a este artículo que levantó un poquito información de cómo los nootrópicos existen. El Adderol en particular fue desarrollado. Es que piensen en esto. El Adderol es vamos a hacer una pastilla tomando esto que sabemos de las anfetaminas para la gente que tiene déficit de atención. ¿Cómo se le dice el déficit de atención? O ADD attention. Este de puta vieja. Vamos a ver qué es, qué quiere decir el ADD formalmente de paso. Que conste que a ver todo el ADD, porque también ADHD, no? Pero bueno, hay una atención, atención, déficit, desorderes formalmente. Ok, ahí está. Y el otro es atención, déficit and hyperactivity disorder. Entonces, si ustedes toman ADD Adderol, es como la pastilla para la gente que tiene ADD fin con la idea es donde se acaba la existencia de esa pastilla. Pero en últimas es este desarrollo de la anfetamina y el cuento es para volver nomás a este proceso de lo creativo y lo no creativo. Es que piensa que esto es algo que me tocó como lidiar en su momento cuando llegué a México. Pero cuando vives en otros países, eres bastante más atascado o atascada. En Colombia la gente está así para las calltados los estresas. Sales y el tráfico así colgados de clax, una quita, quita, quita. No en México la gente es mucho más calmada y yo me peleaba mucho con eso. Cuando llegué, es muy normal pensar que México es un país que está tomando las cosas más lentos y más lentas. Hasta que un día platiqué con nadie más y nadie menos que mi senpai, con Akira Reiko, quien es un amigo con quien es que sigan los streams muy bonitos. De paso, y hablaba de habla con habla de esto con Akira y le decía es que sabes que cuando eres una persona extranjera y vives en México, te desesperas un chingo con mucha facilidad. No, Akira está su cuenta de Instagram. Dice un chingo de como, como la gente es tan relax. Y un día Akira me dice algo que todavía no les miento al sol de hoy lo traigo como marca personal de lo bonito que es vivir en México. Y él me dice qué bueno, qué bueno que la gente se esté tomando su tiempo para llegar tarde y no castigarse por eso. Qué bueno que la gente se esté tomando, tomando su tiempo para vivir bien y comer bien, porque estas cosas que nos quejamos de cómo es la vida en México hoy es que la gente son los gordos perezosos y es que la gente no sé qué. Güey, eso es parte de lo bonito que es vivir dentro de los relax. Y es un punto de vista un poco raro porque estamos acostumbrados que cada vez tenemos que hacer más y tenemos que producir más y tenemos que ser más competitivos y tenemos que más, 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 y entonces nos metemos este tema muy Daft Punk de Harder, Better, Faster, Stronger cuando realmente nos cuesta mucho entender que debería de ser un poquito al revés. O sea, acelerarnos de cierto modo es un poco fácil. Dale el castillo dice que vuelva a Nércord cuando me quede más fácil. Es que ahorita es fácil. Dice Luis, tú a relax en la CMX a comparación de la vida en otras ciudades. Uy, México es un súper relax, pero bueno, es considerar como cuáles son los supuestos beneficios de vivir en, perdón la palabra en provincia, no? Pues es que las cosas son más relax y nos enseñaron a entender eso como un negativo. Entonces lo bonito de platicar con Akira ese tema es que justo no, no es un negativo. De hecho es un súper positivo que te puedas dar tu tiempo de estar en el descanso con eso. Y pues miren, si lo quieren ver de cierto modo, esto yo lo digo nivel estando, pero la gente en Colombia es muy atascada porque Colombia es el país de la coca y la cafeína, no? Y pues acá en México la planta, la planta en este estándar, si quieren verlo de la vida, de la cultura mexicana, pues es la marihuana. Están hablando justo, están preguntando ahorita que dónde está mi planta para ser más creativo, más creativo. Aquí está. Este es el cuento y es que para los procesos creativos justo resulta que tenemos que, en vez de acelerarnos, aprender a decelerarnos. Y esto, esto es algo que deberían tener en cuenta siempre que estén planeando su consumo de alguno trópico en particular. Dice Dalejara, cuando vas a la paz, este Baja California, el mundo va a ser slow motion un poquito. Dicemos el amorato provincia en México está empezando a hacer un corre, corre sin sentido un poco. Es que nos enseñaron a la neta, neta andar en chinga loca. El cuento con la marihuana en particular es, no sé si ustedes saben, pero aparte el motivo por el cual se legaliza la marihuana, porque antes Estados Unidos tenía una obsesión con el consumo del cáñamo para hacer todo. De hecho, creo que hasta el acta, este, bueno, una cantidad de procesos legales y demás, pero ropa, papeles, creo que no se ha sido una declaración de independencia. En fin, hay una cantidad de documentos súper importantes que hicieron sobre caja, sobre hoja de cáñamo y, y el cuento es que de repente Estados Unidos pasa a aceptar todo esto que se hace sobre el cannabis, a decir, saben que siempre no así te asomas y resulta que gran parte del motivo por el cual ilegalizan la marihuana es para prohibir el acceso a gente mexicana. Estados Unidos es un momento donde Estados Unidos no era competitivo sobre este tema. Entonces podrías buscar a estas personas que de cierto modo portan, usan, plantan marihuana y entonces los satanizas por encima de eso. Tan los satanizas que un como sinónimo de marihuana es debil, así de plano o la planta. Si quieren verlo como que del mal estas cosas y Estados Unidos entonces entra en este proceso de pues tenemos esto que se está plantando, pero no y tanto así que luego comenzaron a desarrollar su propio proceso de plantarlo en Estados Unidos sobre un proceso que además es completamente hidropónico. Y entonces allá tienes esta marihuana que es como súper requete mega hiper wow. La comparación de lo que se vende, se hace y se consume en México. Es muy chistoso porque de cierto modo ahorita que se está viviendo como que la legalización de la marihuana en Estados Unidos, entonces hay muchas, muchos espacios que venden esta marihuana gringa que es súper gourmet, que tiene una cantidad de cosas bonitas, no como es que lo estamos haciendo acá con X de crecidas para estas cosas que lo estamos haciendo con estos no preservativos y no estamos usando estos químicos y la queremos saborizar con esto y la crecimos con estos luces de tal color y demás. Ahora resulta que en Estados Unidos se habla de la marihuana de bajo de bajo valor de producción como la mota literal la marihuana de calle. La barata es la mexican mota, que es una lástima porque es un producto que se desarrolló acá y el cuento es no más para volver al, porque está hablando de los nootrópicos y de repente acaba con la marihuana es porque México está muy atado con esta cultura de los relax, pero también porque es cultural el consumo de la marihuana y entonces para los procesos creativos tengo muchos amigos que yo no lo consumen como nootrópico, pero en últimas para poder programar desde lo creativo como para poder escribir música, como para poder hacer como dibujos, los diseños y demás fuman mota. Me parece que es un poco disruptivo para lo que estás haciendo normalmente y quizás ayuda a sacar ideas nuevas, pero de nuevo entramos a lo mismo gente que siente que no debería de ser capaz de hacer cosas a menos que fume. Y eso también me suena que está un poco roto desde lo intelectual, no es como si puedo dibujar, pero solo si me fume mi churro, no es no sé, dice Miguel Cano y marihuana sabor pétalos de rosa, huele a perfume cuando la fumas. Exacto. Genaro del pingüino dice que qué opino si te pintas el cabello color azul y amarillo? Harías un bonito cosplay. Si lo haces en ese orden, harías un bonito cosplay de Dragon Ball. Dale Caro dice eventualmente volver a ser tema, dado que el beneficio hablando a nivel industrial podría ser muy interesante. Claro, ya que sea un producto legal, legal exacto y bueno, la marihuana en particular tiene una cantidad de beneficios, sobre todo en el tema de lo relacionado con las depresiones, aunque tristemente, dado que no hay marihuana legal, se desarrollaron como químicos que atacan el tema de la depresión, pero que además generan adicción y por eso los venden bajo receta. Y entonces ahora derrocar esa industria con una planta que tú puedes poner en la casa va a ser un poco complejo, pero bueno, quien no quiere, quien no quiere, dice la semana de la gran convención acerca de la marihuana en Centro Fox. Bonito eso dice Yaren de Manuel Ramos Olivo. El cigarro me deprime, pero mayor a programar siento que asentaba mis ideas. Pues es que fíjate que la nicotina también es uno de estos químicos que te calma. Entonces el punto es ese. Digamos que tenemos una base y podemos acelerarnos o decelerarnos. Y si les puedo dejar una pequeña lección acerca del uso de los nodotrópicos, es primero que todos duerman, duerman la neta si pueden. Pero segundo, o sea, no busquen no dormir, pero además segundo consideren ustedes que si van a hacer procesos creativos, busquen químicos que sirven para calmar y eso incluye Adderol y Ritalin. Y si van a hacer procesos productivos como lo que puede ser programar algo que ya está diseñado, entonces busquen otra suerte de químicos y demás. Lo mismo para casos que requieren de que estén más alerta, pues evidentemente el modafinio lo puede ser una gran pastilla para consumir. Si necesitan estar más alerta, si van a jugar juegos que estén relacionados con estar muy despiertos, pues es la pastilla para ustedes que les puedo decir de resto. Evidentemente hagan sus tareas y sepan exactamente por dónde va y no dejen de lado ese gran documental acerca de Adderol que está en Netflix, que levanta un poquito números y el por qué sucede, donde topa que lo que sirve bien de Adderol es hacerte sentir que lo vas a poder hacer. No, pero bueno, luego, luego evidentemente a ver, pero por qué, por qué no? Por qué no consumimos cocaína en general? No sé, pero que toda la cocaína nos criaron y nos enseñaron que era completamente ilegal y que es muy dañina. Y la verdad es que si la cocaína se ata a procesos que pueden acabar siendo muy, si quieren verlo, destructivos a lo largo, porque te generan este proceso de solo es tan extrema la cocaína que te hace sentir muy bien, pero que luego cuando te desconectas un poquito de eso, es posible que no te vuelvas a sentir bien. Justo tengo acá anotado que hay un proceso. Es como se llama que dice que tras consumir la dosis de forma repetida cocaína, la persona puede disminuir a su capacidad de sentir placer. Punto. Eso, eso es como de cierto modo importante, no como que te desensibilizas un poquito. Si básicamente estás, si te subes a un coche que tiene turbo y luego pues caminar te va a parecer súper, súper, súper barato y aburrido. A ver, a ver, pierdes a ver la chucha. Vamos a buscar la palabra placer. Ok, aquí está. Se llama anhedonia, no? Entonces también te puede decir que te achas de que te quedes cansado físicamente. La cocaína dice que es un estimulante del sistema nervioso central, es opresor del apetito también. Entonces entienden que lo que sea que esté el proceso detrás de estas, detrás de estas pastillas está muy basado en esto, perdón, pero en mi parte decís Fran está dejando un donativo. Muchas gracias, Fran, pero nos estamos preguntando dónde estabas. Qué onda con todo eso? Dice Hugo Rivera. Creo que está más que decir que consulten a su médico por si acaso. Sí, exacto. Y les voy a decir algo también. Si usted es una persona que tienen una neurodivergencia, puede que estos químicos de plano no funcionen, no funcionen diferente o tengan un efecto completamente diferente. Y hay una cantidad de neurodivergencias que ustedes pueden que no conozcan. Si de repente les da dolor de cabeza salir a montar un avión, pues igual a lo mejor su sistema de vértigo no funciona bien sobre estas pastillas, no ese tipo de cosas. Si tomamos a finirle todo lo que les puedo decir y siempre les recomendaba a la gente que me compraba las pastillas es tengan líquido a la mano. Ana Miranda dice me parece que el uso de la marihuana como una medicina es increíble, solo que la educación, la poca información que tenemos sobre estas drogas nos hace pensar que son es mejor que estén prohibidas. Si de hecho en el tema de las drogas, la vez pasada que levanté el tema me regañaron los comentarios porque me dijeron no felices incitando a que la gente consuma drogas y yo en últimas todo lo que tengo que decir es pues no los puedo invitar a que hagan algo que sea completamente ilegal, pero la verdad es que hay muchos motivos detrás de la ilegalización de estos químicos que en últimas pueden ser un poco falsos en su realidad del del por qué, por qué no nos permiten tenerlas? Y hay muchas campañas mediáticas que se encargaron de enseñarlos a odiarlos, las caro dices de comentarios como aquello que cuentan de cuando conoces un nivel de intensidad, siempre buscarás algo más porque el cerebro se acostumbra a la intensidad de ciertos estímulos. Exacto, exacto. De hecho, por ejemplo, con el caso de modafinilo desarrolla resistencia ni modo. Entonces tienes que tomar más y lo que pasa con la resistencia es y pasa con todo o se está hablando de nicotina, cafeína, es imafinilo, cocaína, mota no desarrolla resistencia en la mota, pero lo que acaba pasando es si estas pastillas tienen algún efecto secundario, como por ejemplo es el caso de la resequedad de boca y estas cosas con el imafinilo y necesitas tomar cada vez más para llegar al mismo nivel de sentirte igual de alerta, pues entonces te expones a que los efectos secundarios sean mucho más pronunciados. Dice Miguel Cano hablar de drogas desde un lugar neutro es para muchos moralinos un apoyo a las mismas exactos. Y yo prefiero tener más información que menos en la vida, pero ya dice J. Rocks ayuda. Hay cepas específicas para eso. El tema de la marihuana. Claro, gracias. Soy súper sexy, dice que le gusta mi informe Star Trek. Muchas gracias y les digo algo. El tema de la cocaína además es los procesos con las pastillas que son operan con los químicos que son ilegales, sobre todo como son de venta ilegal. Es que entonces hay un incentivo muy grande en todos los mercados que no tienen regulación para este diluir lo que sea que están comprando. Eso, eso la verdad es algo que ustedes deberían tener presente. ok, va que sabes que Ophelia, porque tengo muchos amigos que son así. Yo sí, pues iba a consumir mi cocaína y entonces voy a estar echándome mis líneas antes de lo que sea fiesta. No sé que estas cosas o trabajo y las entiendo, pero solo consideren que capas y lo que compraron no necesariamente tiene que ser sano para consumir. Entonces en eso es que también gustan mucho los nodotrópicos, porque son cosas que puedes conseguir en la farmacia que puedes pedir por internet, no literal. Les acabamos un enlace a la farmacia San Pablo. Entonces esos sí garantizados reciben lo que compraron, pero de nuevo hagan su tarea, verifiquen a su doctor, tengan responsabilidad sobre este tipo de consumo de consumos, no y solo consideren que hay mucha gente que ya los está consumiendo. Entonces la neta, neta, si miren un día me percaté en el evento de Overwatch donde tenías que ver streams de otras personas que hacían transmisiones, tenías que verlos, ellos jugar y estos son como estos streamers épicos en Twitch que están jugando o verlo a chiquillo, juegan todos los días y no sé qué lola y de días que vi ocho estaban hablando de ser personas Aspi en personas que son con este dentro del espectro autista. Esta condición que es una autista Asperger's y me saltó que claro, güey, por eso están tan enfocados a hacer una sola cosa y les va bien en eso. Son personas muy productivas y además les sirve que sea un espacio que no es muy social. Y entonces me cayó el 20. Güey, qué complejo que ha de ser competir contra una persona Aspi en un espacio como hacer streams de videojuegos. Y eso, eso es algo que yo creo que tienen que tener ustedes muy presentes, no el día que ustedes se pregunten, güey, pero por qué chingados estas personas que están compitiendo conmigo para conseguir, digamos, financiación para hacer un proyecto, chambean tanto? Pues puede ser porque la neta, neta, así está el nivel. Dice tremor y le tengo pavor las sustancias fuertes. Mi madre psicóloga clínica estuvo en psiquiátricos y era muy choqueante ver a la gente que se quedaba ahí por uso de sustancias. Eso también es verídico, pero con el caso del consumo de oye tú estoy hablando no trópicos, no diga trópicos. Dice Miguel Cano, muy son Churchill estaba abrió todo el tiempo. Andale, exacto, dice Roberto Oriana. Hola, Matú. Buenos días, gato. Dice Roberto Oriana, la hoja de cocaína fue muy utilizada para la supervivencia de nuestros ancestros. Exacto. Dice Dale Caro, justifica el focus al apuntar. Puede ser, puede ser exacto. Elisa Torres dice, me has pasado que todos los que dicen tantas cosas o las drogas y solo me han curiosidad. Qué crees que sea lo mejor para mí? Probarlas, vivir con dudas. Pues mira, Elisa, hay muchos modos de verlo. Yo infórmate, infórmate mucho y si las vas a consumir documenta también. Tengo muchos amigos que han hecho y esto fue el show pasado donde hablé este tema, hablé de la ayahuasca y tengo muchos amigos que justo han pasado por esos procesos de literal darse un viaje de y no está para nada fuera de lugar, siempre y cuando lo hagas con conciencia de qué estás haciendo, porque cuando donde tus amigos sepan. Yo prefiero que si existen y se van a consumir, que sea en el público, no, pero si como dice tremor hay muchos riesgos en el caso por ejemplo de las tachas que es este consumo de éxtasis en las tachas en particular, literal las puedes tomar, te mueve un switch en la cabeza y desde ahí en adelante te va a ser muy difícil. Si es que no imposible sentir alegrías como lo sentiste sobre esa tacha y es como 50 50 y no se sabe exactamente por qué es ese switch. Entonces hay riesgo, hay riesgo, pero eso no le quita que está de menos la neta, neta probarlo. Y también hay gente que dice yo prefiero que me cuenten tanto como hay gente que las consume y dice para que nadie me cuente y yo las viva así. Entonces hay de todo con eso. Como dice Montserrat es que alguien te cuide. Eso podría ser un buen consejo. Vito ya este yo creo que está dando un granito por Matú. José Enrique Guzmán dice la cocaína fue movilizada por Freud. Sí, fue movilizada por Freud. De hecho, la cocaína yo me preguntaba mucho por qué resultó tan ilegalizada, no? Porque la cocaína la neta, la persiguen mucho y si tiene unos efectos muy adversos, sobre todo el tema de la gente que siente, digamos, esa situación de este rush de placer y se siente bien y muy activa y muy despierta. No come. Luego necesita más y más para sentirse feliz y por lo general acaba sintiéndose desarrollando como unas pequeñas como agresiones. Pecor, perdón paréntesis. Dice Frank que le fallamos a la florecita de vida sin drogas de TV Azteca y deja un donativo. Gracias, gracias, gracias. Y tienes toda la razón. Pero es que esas campañas que se hacían en los ochentas era para también justificar una gran inversión, para perseguir el consumo de drogas desde el punto de vista moral y no porque de nuevo acuérdense que para una persona en el ámbito conservador nosotros somos seres perfectos y si tomamos algo para mejorar eso, básicamente estamos como que es el mismo motivo por el cual no les gusta la posición trans. Si tú tomas una pastilla para mejorarte, pues estás como negando este gran desarrollo y diseño de literal de Dios. Y entonces técnicamente son cosas que escucha y que me han dicho, pero si estás enfermo, ahí sí se vale tomarlas. Entonces, por eso es que decirte cómo está conmigo. Pero bueno, el caso que estaba platicando con un amigo acerca de por qué está tan perseguida y tan ilegalizada la cocaína, no? Porque si se fijan, cuando se habla acerca de legalizar la mota, mucha gente dice, pero eso nos va a abrir acceso a que la gente consuma cocaína y a Matú no le gusta la cocaína, pero tú sí que sí que te gusta el catnip, no? El catnip no es un nootrópico, Matú, es una droga. Me está viendo conjetas de qué te pasa bien? Me lo voy a ponerme donde está. Dice Miguel, no sirven tan perfectos porque se murieron. Exacto. Emili Gómez dice esa florecita solo te da más ganas de hacerlo. Ver una flor multicolor con carita no es el mensaje más adecuado para dejarte las drogas. Exacto. Y el tema de la cocaína, un amigo un día me explicó esto. Esto es conjetura. Esto es esto no es para nada, para nada una observación. Si quieren verlo fe y leal, pero me dice mira, mira nomás el cómo como seres humanos nos hemos vuelto gradualmente más bélicos. Entonces consideren esta gráfica. Esta gráfica básicamente es la cantidad de muertes relacionadas a guerras, y a conflictos alrededor del mundo. Y si bien estamos en una época donde vivimos más o menos una paz relativa a comparación de hace 50 años, o sea, hace muy poquito desde mil ochocientos como 50 entrando hasta el año, hasta los noventas tuvimos una época de inmensa declaración de guerras, peleas, velicosidad, etc. entonces esto lo podemos atrevir una cantidad de cosas. Evidentemente la primera es tenemos más armas y tenemos una industria de armas inmensa y tenemos un país que se encarga de producirlas, que tiene la mayor inversión posible en sus fuerzas militares, que en últimas puede ser quien se encargó de que todo esto sucediera. Pero en 1850 no era tan presente eso y aún así eso estaba. Y un día tengo un amigo que me dice es muy posible que ese gran inicio de toda esa como agresión militar haya comenzado. Y no es broma. Cuando se desarrolló la cocaína, eso fue lo que cambió yo. Wow, así me involucro. Es como les digo, es conjetura, pero es cierto como también es como posible, no? Y si consideran que se puede ser uno de los míos, porque no les no les miento. Si se buscan, se van a topar con la cantidad de personas que estaban en el ámbito militar, que resultaron grandes consumidores de cocaína durante sus actividades en la primera o segunda guerra. Estas cosas no entonces también está muy presente. Dice que también es cuestión de conocerla a de conocerte. Yo creo que hace poco el CD y me encantó, así que mejor opté por mantenerme alejada. No miran de ahí se crece con México, que el que México no quiere legalizar estas drogas tiene que ver con la corrupción. Es un tema. De hecho, es muy probable que quien mire, eso es verdad. Hay un libro de Moisés Naimes que leí hace mucho tiempo. Como dices, Naime es una es un periodista venezolano. Naime este vamos a ver si lo encuentro bajo los libros de Moisés Naime. A ver cómo es que se llama. Pero bueno, Moisés Naime es como este gran analista político que conocí hace muchos ayeres, muchos, muchos ayeres y a ver si lo topo por aquí. No sé si es ilícito. Creo que este puede ser. No es así. Si es ilícito. Sí, perdón. Ok. Y entonces él hace un análisis de cómo la gente que consume cosas que no deberían de estar a la venta paga más si es peligroso consumirlas. Eso es muy evidente. O sea, si reduces la cantidad de acceso que tienes a la droga o si la cocaína es muy difícil de conseguir, pues vas a pagar más para poder conseguir más y generar adicción. Entonces, si tú de puro chance vendes estupefacientes, cualquiera drogas, cocaína y al mismo tiempo estás en el gobierno y la ilegalizas, entonces estás limitando la oferta que hay de la droga y al mismo tiempo subiendo el precio. Entonces estás haciendo más dinero con lo que sí tienes. Eso es eso. Digamos si se pone a pensar es el por qué quizás valería la pena tú como narcotraficante si estás pasando 10 aviones de cocaína cada mes, dejas que agarren a uno o dos o tres aviones para que salgan noticias de cómo es que me la están quitando toda. Entonces ahora del otro lado de la frontera, de repente tú comienzas a decir es que está muy difícil pasarla. Ahora vale el doble. Lo siento, compadre y cobras lo que sí tienes al doble de precio que más que compensa por lo que se llevaron. Entonces eso puede ser uno de los motivos por los cuales no la ilegalizan. Evidentemente también hay preocupaciones sociales. Si hay gente que abusa de esto, si hay gente que no tiene la educación ni la inclinación para investigar, para probarse, para hacerse daño. Entonces eso también está muy presente y evidentemente también está el tema de las farmacéuticas que le dieron la vuelta a la ilegalización, a la ilegalización de estos químicos para tener su propia versión de los químicos. Entonces ahora ya que ellos tienen su versión B de por ejemplo de esta cocaína o de la anfetamina que puede ser el Adderol o el modafinil, entonces me sirve que siga siendo ilegalizado lo que conseguía de modos, entre comillas, las naturales y que la gente aprendió a hacer en una jungla perdidos con tanto de éter y con hoja de coca. Dice que las personas que usan diversas drogas pueden entrar dentro del rubro de la diversidad y pueden ser discriminadas. Pero por supuesto, claro que si tú eres una persona que vámonos a nuestro próximo químico para mantener actividad creativa, por supuesto que te van a discriminar si por ejemplo tus amigos se enteran que tú haces esto, que hacen muchos amigos y la cantidad de amigos que tengo que están que hacen. Esto me parece que está fuera de lugar, pero bueno, que toman micro dosis de químicos si quieren verlo psicoactivos. Entonces los ácidos LLSD pues básicamente tienen esta historia que todos conocemos, que básicamente es este cuento de hoy si yo veo más los colores y los viajes y no sé qué y hay un gran ritual sobre esto. Pero no sé si ustedes saben para las personas que no lo saben, hay gente que toma micro dosis de LLSD, sobre todo la gente que vive en el ámbito comercial, es que es una micro dosis en vez de darme un mega trip de ácidos. Yo simplemente me tomo un poquito, un poquito a quien le ayudan las micro dosis y por qué funcionan y donde existen? Dice Brian, que es verdad que las drogas como el LLSD enciende tu gen de esquizofrenio lo aceleran. Pues te digo algo en este caso no sabría bien, no he consumido como a este nivel de decir hoy si es que ahora soy más esquizofrénico, pero tómalo con un grano de sal cuando hacen estas campañas súper, súper, súper alarmantes de los potenciales efectos de las drogas, porque de nuevo que no se les olvide que la marihuana es mucho más segura que la cafeína o pues digo también porque no tanta gente consume marihuana como se consume cafeína, pero definitivamente es más segura que el alcohol y aún así el alcohol es completamente legal mientras que la otra no. Ahora el LLSD en particular o porque además creo que tú preguntaste por el LLSD, entonces por favor no andes por la vida comiéndote tus bombillos focos este o televisores, pero el cuento es este con las micro dosis. Básicamente la idea es que consumas lo suficiente para sentir estos efectos relacionados con la alegría y como con la desconexión y la calma. Y aún así sigas siendo una persona productiva. Hay mucha gente que por ejemplo está dentro del rubro de la psicología que se toma micro dosis. Porque si tú eres una persona por ejemplo con depresión crónica, el mero consumo de la micro dosis por ejemplo te puede ayudar para no más maravillarte un poquito con los colores de la vida cotidiana. Es como las historias, como los relatos que cuentos que leen que el perdón que leo, que escucho las cosas que todo el mundo dice es que de repente lo tomas. Sigue siendo tú si estás un poquito más medio pendejado para algunas cosas, pero no es tan grave o es más tan apendejado como no dormir una mañana, pero luego te detienes y este y si, si la pasas bien con el con sentirte feliz como con dos cosas que antes no tuvieran alegrado. Entonces ayudan mucho ahora le hay mucho scroll a esto en este, en este caso del de la micro dosis. Este personaje en particular como lo comento en Vice se le va la mano y comienza a consumir de más. Entonces eso puede ser uno de los riesgos de tomar micro dosis, pero no más quería lo pongo esto porque me gustan sus notas de cierre un poquito, no note que mi productividad y creatividad aumentaron considerablemente. Ok, y entonces eso, eso es como que sumamente importante el por qué existen, por qué se consumen, de dónde vienen, cómo están y demás. Perdón, pequeño paréntesis, María José deja un donativo. Muchas gracias, muchas gracias por ser parte de esto y demás. Dice Ratesamo opinión personal. Los marihuanos son menos peligrosos que los borrachos. Exacto. Dice Luis G pastillas para eso. Ya te perdiste parte directa. Exacto. Dice J. Rocks. Tomo dosis dobles del SD para meditar y entender mi situación actual en la vida. Exacto. Y puede ayudar mucho a eso. Mago Suárez dice almendras, nueces, coles, angibre, repollo morado, rosa integral, otros alimentos, nutrir el cerebro, refuerzan la memoria. Dormir es importante ejercicio moderado y organizar las actividades. Exacto. Entonces miren quería levantar ese tema también porque justo primero que todo necesito o quisiera que sepan que esto es una realidad. La neta, la neta es hay gente que se siente muy triste por no rendir y eso por un lado, a ver si lo necesitan o si están tratando de salir adelante con una vida que a lo mejor no era de una persona productiva. Además, pues consideran que es neta que me tengo que drogar para ser este productivo o productiva. Eso eso debería ser lo que tenemos que platicar y pensar entre nosotros. No eso de entrada ya está un poco roto y es un poco complejo, pero luego también está este tema de considerar que si bien tomamos químicos para cambiar nuestro estado de ser y esas cosas, pues también tomamos mucha cafeína y té y comemos chocolate, que también es sobre todo los procesos mentales y tomamos vino. Y lo que más consume la gente son estos tipos como de hijos de las anfetaminas que básicamente es una anfetamina tipo B, entre comillas que básicamente es el Adderol, la ritalina o el modafinilo, que trae otro proceso diferente, pero que es muy pinches común. Y si buscan la palabra nootrópicos hay para que se enteren de todo. Pero yo tenía una relación muy compleja con la existencia de los nootrópicos, sobre todo porque en ese entonces, pues primero que todo era cómo desarrollaba yo dinero cuando, cuando vivía en Australia, aparte de tener estos como sistemas que tenía yo para generar mis ingresos en ese entonces, pero porque me gustaba mucho el concepto del transhumanismo, el declarar hegemonía sobre tu cuerpo. Voy a modificar mi cuerpo. Si existen modos para hacerlo, sí. Y también hay historias de terror, gente que tomó demasiadas pastillas, entonces ahora están así pegados y demás y no son poquitarias. Ese tipo de cosas es como considera que también miren de cierto modo y para ciertas cosas. Mucha gente que toma Viagra de día a día y lo hacen no para compensar por una si quieren verlo un problema con su físico, sino más bien para hacerse una persona que ofrece más. Perdón, me busqué mucho mis palabras con eso, pero en ese caso dice Walter Correa. Todo también depende del estado emocional que influye mucho en el día a día. Exacto. José Manuel dice él se genera resistencia fuertemente después de consumirlo. Se aparece con el tiempo. No tiene sentido consumirlo todo a la misma semana. Supongo que fue placebo. Bueno, te digo algo. Hay mucha gente que hace micro dosis. Es un hecho, o sea, un fin. Así las cosas y Jesús Abreu dice productiva de la generación actual. Exacto. En Retezán dice cualquier calmante, el sistema nervioso pastillas para dormir no bien bien de que están preguntando, pero dice Ariel Rosas que estoy diciendo que se dice cosas ilegales. No todo es conjetura, cuentos falsos e inventados y es impro. Este claro que nada de eso sucedió. Yo creo que lo más complejo para mí ha sido enfrentar ese tema de ser una persona relax. Yo soy muy acelerada de por sí y me la paso tomando café todo el santo día. Y la verdad es que aprendí a tomar café desde chiquita cuando vi en Colombia, pero mi acercamiento hacia este tipo de químicos yo creo que me ha enfrentado hacia el que tan acelerado o acelerada puedes o debes de estar como yo estoy tan acelerada en últimas estar más acelerada solo con reproducente, pero nunca fui como para también considerar que necesitaba quizás algo que me acelerara. Nunca tomé como Adderall con ese fin, lo tomé para experimentarlo en su momento y en últimas descubrí que era más fácil venderlo que consumirlo. Pero el cuento es que me sigue, me sigo enfrentando contra esta cultura del tener que ser rápido y que eso se vea mejor. No, yo sé de nuevo este carter, better, faster, stronger, pero luego la neta, neta si lo piensan que te regañen por llegar tarde y que tú igual te hayas tomado tu tiempo y llegaste bien o tampoco, 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 tampoco tiene que ser como un tampoco tenemos que ir tan castigados. No? Entonces es mi relación con este cuento de la Quirazo que la gente en México es más relax. La gente en México tiene este como proceso mental como más calmado, sobre todo si nos alejamos de la ciudad. Y eso yo creo que vale la pena no más considerar que puede ser un plus, no? Pero ya dice Moni, es como crecí tanto, es como creciste tanto si tomas café de peca, el café no te ayuda a crecer. Acaso Fernando dice que le gustaría ver mis cejas más claras. Uy, no, yo no dice Mondo Magazine por preciado habla de la fármaco pornografía. Ah, bueno, si fue preciado en la masa habla del test de ser el texto. Yonki cuando tomas testosterona. Bueno, ni hablar de mucha gente que toma testosterona para hacer ejercicio, estas cosas que podrán conocer como esteroides quizás y eso puede ser un proceso completamente diferente porque la testosterona hasta modifica tu cuerpo, no? Entonces eso no más tenga lo presente. Roger 84 dice los suplementos para antes de hacer ejercicio, tomó un hita flex antes de entrenar y hago mejor los ejercicios. Si eso pone que es un proceso similar siempre cuando entiendan que en últimas lo más complejo es el creer que puedes. Hace sentido muchas veces el puede ser que el químico está haciendo, el 80 por ciento del trabajo, pero hay un gran componente también de solo un güey ya me lo tomé, ya me chingé. Entonces ahora tengo que chambear más explico. Nos tomamos más en serio el hacer ejercicio porque tomamos la pastilla, el café o la situación no es como que nos añadimos un poquito de presión psicológica. Entonces en ese caso puede que esté funcionando por eso y eso vale la pena de analizar. Dice van de que trabajen a Rocafe y todos consumieron algún tipo de droga. De verdad se sentía la buena vibra desde que entrabas al lugar. Yo creo que también el proceso de la buena vibra asociada con la droga está, está atada al gente sin pedos. Me explico gente que no siente esta presión moralina y autocastigo de yo tengo que ser más mejor y encima de eso closetero con este tipo de consumos. De nuevo, la cantidad de gente que yo conozco que toma modafinilo en la vida casual es inmensa y te pones a pensar un bueno y que tiene, no es sobre todo porque es una pastilla que venden en la farmacia sin receta, no es también hay que dejarlo muy claro, pero hagan su tarea con ese tipo de cosas. Lo que sí es no más para como cerrar tema un poquito. Primero que todo les presentaba todo esto justo porque de cierto modo sí quería que supieran que esto existe y hagan su tarea. Busquen, busquen bien, empapense de esta palabra no o trópico y entiendan que la mitad del proceso es tener la confianza de saber que ustedes sí pueden. Me explico es la mitad del proceso. Eso es un voy a poder acabar con esa tarea si voy a voy a dedicarle todo ese tiempo. Pues claro, no? Y del otro lado también tienen que entender que hay procesos para decelerar como hay procesos para acelerar y entonces si van a ser cosas de la índole de lo creativo, no tomen demasiado café, si no tomen cosas para calmarse y se los les prometo que siempre y cuando se distraigan menos este eso es el espacio del trabajo de lo creativo. Me explico entonces que hay tanta gente que dentro de lo creativo, se la pasa fumando, creo yo no y traten de no atar su proceso de producción a tener que tomar una pastilla. Explico suficiente, suficientemente complejo es estar despiertos y demás. Yo acabé dándole la vuelta a todo esto porque encontré una solución muy bonita y de hecho esto es como mi última invitación, es el nootrópico más cabrón de todos y va a sonar un poco súper. No va a sonar como a anuncio como arcade de los noventas con el anuncio de Winners don't do drugs. Pero cuando yo comencé a dejar mi consumo de este tipo de pastillas y demás, lo reemplacé con ejercicio y ayudó mucho más porque el ejercicio te regula un poco el tanto tu pensar como si no, si no estás haciendo tanto ejercicio que estás cansado o cansado todo el día que de paso presentes en este caso ya es contraproducente. Si, si, si se mantienen sobre un proceso de hacer buen ejercicio bonito, van a querer comer mejor, van a además querer este organizar bien sus tiempos y encima de eso, si, si te sientes generalmente más feliz cuando estás ejercitando este sí, que en verlo con rutina y el problema del ejercicio es que nos enseñan a que el ejercicio es ir al gym a trotar. La verdad es que yo nunca he querido hacer ejercicios de estos y fíjense que soy representante de varias franquicias. Ahora tres de espacios para hacer ejercicio, pero no es ir a sentarse en una máquina y ejercitarte solo por eso. Yo encontré más bien un espacio muy bonito en hacer ejercicios educativos. De hecho, salto cuerda y entonces tengo Knockout League, que es boxeo en VR y con eso hago mucho ejercicio. No me explico. Es como que puede ser algo como que no más con tal de sudar. En fin, dice Fran que convierte cafeína en código. Ándale, ándale que chingón dice Vito ya al final mi madre va a tener razón. Ayuda, no como dice rojo el 84 toma inflex antes de entrenar y hace mejor los ejercicios porque eso también es parte de no. Y tiene que entender que claro que nuestra mera ciencia del ejercitar ha cambiado mucho y hace hay mucha gente que toma de estas pastillas no trópicos para ejercitar, no porque estás un poquito más hiper. ver si lo quieren ver o estás un poquito más este despierta, alerta de este tipo de cosas, no? Pero bueno, dice que si hubo nunca también lo que se aprende a la cantidad de drogas legales y inventa libre que existen los medicamentos que usan para drogarse. Eso también es verdad. Y pues ni modo es es hagan las cosas con responsabilidad, pero pero parte del motivo por el cual me gusta este tema es porque de nuevo por cosas bien raras de la vida pasamos de ser una generación que tomaba drogas para hacer check out, como dicen en este documental del Adderall, tomaban drogas, la toma drogas para perderse, tomar un trip, ir, este sentir diferente, no? Y ahora tomamos drogas para check in, hacer más. Y eso yo creo que vale la pena no más considerar. En fin, dice David Alvarez, pongo que soy representante de gimnasios en varias marcas. Se han acercado conmigo y me dicen que me dan acceso a sus gimnasios para que vaya y esté presente a ella como influencer. Y la verdad es que acabo no yendo porque hago mucho ejercicio en casa y hago mucho entrenamiento funcional y eso es culpa de haber entrenado taekwondo por tanto tiempo. Dice Tremoral se debería ser sindicato de programadores para luchar por descuentos en café y nicotina. Puede ser, qué raro. En fin. Habría Jarmill dice las pastillas para mí en la gente estresada. Pues mira, te digo algo cuando es dos, dos. El tema de las pastillas es una pequeña historia divertida. Cuando mi hermana, mi hermana es mayor, me lleva cinco años, me cuidaba en casa. O sea, si van mis papás y quedaba yo bajo el cuidado de mi hermana, mi hermana siempre me daba Robitucín, Robitucín, que es una medicina colombiana, pero básicamente no sé si la venden acá con este nombre, pero Robitucín básicamente te manda a dormir. Es de este jarabe que te da sueño. Y entonces se llevan mis papás, me da Robitucín y me quedaba dormía. Y entonces ahora mi hermana no tenía nadie que cuidar porque ya está jetón el chamaco y a Dios no a la chinga. Y así me criaron. Entonces igual a lo mejor eso tuvo algo que ver con mi desarrollo cerebral. Pero bueno, Diego Ruiz dice hay más muertes por alcohol que por la marihuana de exacto. Lejaron y dice que acaba de llegar. Hola. Mira y justo estamos hablando de esas pastillas y te digo algo. El tema de las pastillas para dormir. Yo creo que está bien el consumo siempre y cuando no sean el motivo de, o sea, siempre y cuando no sea lo que necesitas. Me explico. Debería haber mecanismos un poquito más complejos, más allá de solo tomar la pastilla para no ser dependientes del consumo, dejando eso de lado. La gente que toma antidepresivos y que toma esas pastillas para regular sus procesos. He visto que han hecho milagros con su desarrollo personal y de vida, no. Pero bueno, ¿Cuánto me dice la Torina para que les considere lo que es un entre comillas análogo de la cafeína? Y eso es lo importante del Red Bull es justo la cafeína. Pero bueno, Néstor está ahí. Se hace un video de tus entrenamientos o por Dios más probable que consiga, consiga o convenza a Noelia que ella esté entrena mucho yoga, que haga ese tipo de videos, no lo llegar. Y ahora ya sé qué hacer cuando me cuida a mis sobrinos. No, yo se te tome un poco. Hice el café. Baja cafeína es dañino, aunque comas bien a tus horas varias comidas y tomar agua correctamente del café. Lo único que puedo recomendar es que tomen café a lo largo del día y si toman mucho y les da sueño, den háganle caso a ese sueño y entonces duerman por 15 minutos y ya. María de Magus no dice hola de Venezuela. Hola, dice el pibe del counter para dormir. Siempre me fumo un paso que es un paso. Suena un cigarro seguro. Dice perdón, perdón de que de paso. Yo no les mencioné, pero esta pata de acá es la pata pata rocinadora del show de hoy. Que les quede muy claro lo que pasa es que están hoy todas en exposición, porque pues a veces cambia de patas y es bueno ir viendo cuál y cuál. Dice Carla, yo comencé a hacer ejercicio cuando estaba en la universidad y me ayuda a sentir más activo, más constante. Así exacto es mi conclusión de todo este tema con los no trópicos. Es no hay algo, no hay nada tan poderoso como hacer ejercicio. Eso es eso. Hasta me sorprendió un poquito cuando me di cuenta como que después de muchos años, no casi casi que llegue como esta como conclusión de no, pues si eso es como guau. Pero bueno, eso para todo lo que tengo que relacionar al tema de ciencias, quería platicarlo por encima. Empapense un poquito del tema del Adderall. Nomás voy a volverles a mostrar esto porque yo creo que puede ser donde mejor levantan el tema de todas las veces que he visto contenido relacionado. Y además está en Netflix. ¿Quién no tiene Netflix? Es una pasada por este documental. Take your pills. No sé en español cómo se llame. Me acabo de percatar que tengo mi Netflix en inglés, pero acá levantan este tema y fíjense nomás este como como el documental que dice güey, llegué a la universidad, me percaté que todo el mundo toma Adderall y es que así es la realidad del estudiante de hoy. Entonces está muy bonito porque en últimas no lo levanta desde lo moralino y así dice Pau Galindo. Se supone que no es tomar mucha taurina en un día. Lo hecho es raro que mi cuerpo no le hace nada con los con gente como yo, los que con medio le sienten mal. Si haganle caso a su cuerpo, si su cuerpo se siente cansado, no lo tomen. No me explico si se sienten bien, pues empújenle un poquito más y así. Pero en últimas recomiendo más el ejercicio que cualquier otra cosa. Pero bueno, así las cosas. Vamos a una nueva sección que no está nueva, pero vamos a mi sección favorita, que tampoco es mi sección favorita. Vamos a hablar de vida y lo de LGBT. Ceremos ese tema y vamos a hablar un poquito de temas relacionados con lo LGBT y con casos de la vida. Síganme a seguir esta triste historia o como eso. En fin, perdón, un pequeño paréntesis. Bernice González deja un donativo. Muchas gracias, Bernice, por ser parte de esto. Muchas gracias por apoyarme. Vamos con nuestra sección acerca de lo LGBT, porque hay un tema en particular que quiero levantar con el tema de lo LGBT. Esto me lo han compartido fácil, 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 30 veces y yo creo que vale la pena platicarlo. Pero la verdad es que yo lo vengo viendo desde que salí del closet y me encanta que por fin levantaron estudios conclusivos. Pues un estudio, yo sé que ciencia, pero también ciencia de lo LGBT. Pero para los que no se enteraron, no saben, publicar un estudio que topa que la gente transgénero tiene el cerebro más parecido a su género deseado desde la adolescencia. Qué raro modo de escribirlo, pero el cuento es el siguiente. Básicamente comenzaron a hacer un estudio. Si quieren verlo, es de ídole cerebral, pero el problema es que es un estudio que cuando se comenzó a hacer un estudio póstumo, o sea, requería de que la gente trans ya estuviera muerta para luego asomarse por su cerebro a ver qué pedo. Y en ese caso tenía un problema que cuando esto fue hace unos casi ocho años, en ese entonces no había suficientes personas como para poder decir que lo que se está estudiando sea conclusivo, pero habían topado con que el cerebro de la persona trans de cierto modo se parecía mucho en muchos aspectos al cerebro de una persona del género, el cual la persona trans se identificaba con entiéndase es 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 un porque este cuento de que el cerebro masculino y el cerebro femenino son diferentes es realmente falso o por lo menos está lleno. Tiene tantas aristas que vale la pena considerarlo como dudoso, no? O sea, por ejemplo, se considera que el hombre habla menos que la mujer. Las mujeres son muy palanchinas y no se que la verdad, pero una cantidad de estudios topan que aunque en los espacios de plática pública, universidades, conferencias y demás, las mujeres de hecho hablan menos estadísticamente hablando que los hombres, levanta la mano y dicen cosas, pero cuando lo hacen, los hombres las interrumpen más. Entonces ahí llegó el de los tamales. Cuando una mujer está platicando, básicamente resalta mucho y la callan. Entonces en eso parecería crea como este como efecto de que son las que más hablan, pero la verdad es que para muchos hombres es astringente que habla una mujer y entonces van a decir no es que hablan todo el día, pero estadísticamente hablando hablan menos, no? Entonces hay muchas cosas que se consideran. Yo creo que esta altura chaquetazos mentales de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. Conozco muchas chicas trans que cuando comienzan a tomar hormonas comienzan a decir cosas bien güeyes. No hay una amiga que recuerdo que me decía hoy es que ahora que tomo hormonas me pierdo más viendo los mapas y yo no mames güey eso que perdón hoy no es que ahora de repente ahora tengo más tabs abiertas en Chrome no es de güey eso no tiene absoluta antena que no es hasta la idiota, pero entonces el caso es dejándose la todavía hay una cosa, una cantidad de cosas que podrían ser digamos que neurosimilares entre el cerebro de una persona trans, digamos una mujer trans con el cerebro de una mujer cisgénero. Entonces toparon con si quieren verlo, este estudio topa con una potencial explicación biológica para el transgenerismo que deja muchas dudas, no? Porque primero que te dicen a ver, o qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si tú estás diciendo que el tema de ser trans es biológico, o sea que está en el cerebro no sé qué, porque chingados hace 100 años no teníamos personas trans como las tenemos hoy, no? Y es que hasta ahora tenemos los químicos para poder modificar nuestro cuerpo, para asumir y entender estas divergencias en nuestro entender cerebral. Entonces es muy posible que una persona trans hace 100 años, 200, 500 años simplemente hubiera vivido o en depresión, se hubiera suicidado este o hubiera expresado su género de un modo diferente, no hubiera igual vivido como un vato que tiene gustos muy femeninos y vive con muchas frustraciones. Puede ser, puede ser, aunque la verdad es que si tomamos a cualquier persona LGBT 200 años para atrás, estamos juzgando gente de una sociedad completamente diferente con un como marco, digamos operativo mental de que es la gente LGBT de hoy. Entonces no exactamente tiene que ser así como lo estoy escribiendo, no? Pero el cuento es justo se topan, se topan con que puede haber una explicación este digamos cerebral detrás de el por qué existe la gente trans. Entonces esto es bonito, y no de paso. Esto tiene dos o tres cosas que dices, porque primero que todo, si esto es algo que de puro chance resulta que se podría diagnosticar desde antes del crecimiento o el nacer, podría llevar a que la gente se asuste de que su bebé le llegue a salir trans, no? Primero que todo. O la otra es que tengas alguna suerte de prueba que te pueda decir de qué género se identifica el bebé antes de que nazca. Wow. Pero esto ya es un poco adelantarse, porque lo que dicen justo en el estudio es que existe desde que se forma la identidad de género desde la adolescencia. Entonces yo creo que el riesgo más grande de este estudio, este encuentro es que ahora a lo mejor sea más complejo mantenerlo trans como una suerte de patología, porque hay mucho apoyo para la gente trans y bueno, mucho apoyo para la gente trans basado en que la verdad es que es una complicación social que tiene muchas aristas que simplemente no sabemos cómo lidiar y cómo ver. Y si lo sacamos a que es que es algo normal que está atado, que está atado a la biología y que no es una enfermedad, por así decirlo, es capaz y retiran ese apoyo. Yo creería que hay tantas complicaciones sociales alrededor del tema que no, no veo que sea fácil de argumentar el retirar ese apoyo, pero que hay gente que tiene ese miedo con la despatología, la despatología, la despatología de lo trans, porque de todos modos hay un buen de estudios. Aquí me agarré con uno que está medio al azar, que topo como las transiciones resultan ser estadísticamente buenas para la gente que las asume. Ok, porque es importante esto, porque piensen ustedes lo complejo que es el rubro de la transición. Imagínese que la transición, si tomáramos la disforia de género o la desconexión de identidad de tu género, del con el que naces, que con el que se te asigna, con el que sientes y cómo lo vives, pues y lo equiparamos a por ejemplo el caso de una chica con anorexia, pues las transiciones son de cierto modo darle a una chica con anorexia liposucción, no? Y entonces dices tú, wow, 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 un momento, eso no me parece tan sano, entonces qué pedo? Y ese es el argumento que usan muchos conservadores acerca de cómo nosotros enfrentamos este tipo de actividad del ser trans, no? Pero bueno, hay un buen de estudios que topan con que justo transicionar es el mejor camino de acción, porque no transicionar conlleva tanto suicidio, frustración y tantas complicaciones sin verlos sociales, que lo mejor que se pasa con una persona trans es justo transicionar. Entonces, pues un estudio que topa con eso y la verdad es que de estos hay muchos, pero bueno, y de general pingüino que quiere salud o la general pingüino y es Montserrat Morato, tan triste como la gente con síndrome de Down, justificando su existencia. Andexacto Oscar Urquia dice, pues yo siempre tuve muchas características femeninas sin tomar hormonas, no intuición, multitask, campo visual, amplio, libido bajo, hasta me quito la franela cruzando los brazos. Pero eso, eso es una educación social de lo que es el ser mujer en últimas, porque realmente no, no es una superioridad del cerebro femenino o masculino. Si lo quieres ver así y eso, eso yo creo que es sumamente importante de entender, porque el cuento aquí es qué es lo natural, no? Pero las cosas que les recomiendo que vean así como los invito, que los invita a que se den una pasadita por ese documental del tema del Adderall. Uno de estos canales que veo mucho para informarme, mucho para informarme acerca de la vida en general, es este canal que se llama Vox. Vox está publicando estos contenidos de paso también en Netflix y hacen un análisis. Tienen una serie nueva que se llama explain, que de paso me gusta mucho porque a la explicatriz por supuesto que le gusta una serie que se llama explain, no? Pero el cuento es en explain en su primer episodio tratan de explicar la monogamía desde un punto de vista de mente muy abierta, desde un punto de vista que se acerca mucho a él. Así que en velo como un sistema más moderno del que existe la monogamía y topan hacen como este pequeño análisis de cómo el ser humano en últimas está diseñado por una cantidad de cosas que se nos enseñó a no ser no porque traigo suelten porque traigo esto como a colaciones que ellos dicen pues a ver primero que todo si nos sentamos a ver a qué están haciendo y cómo viven nuestros como compadres cercanos genéticos no como que los que están muy cerca dentro de lo genético podemos catalogar a varias formas como de gorilas y monos y demás en como monógamos o promiscuos y un buen de cosas dentro de la monogamía y la promiscuidad es como los animales que son promiscuos se comportan bastante como nosotros y hacer un bonito análisis que incluye desde la forma de nuestro pene hasta el cómo tenemos dimorfismo en algunas situaciones hasta el cómo enfrentamos el sexo y demás que concluyen que nuestro cuerpo y nuestra genética está realmente diseñada para ser una especie promiscua y lo que es artificial es el ser una especie monógama y traigo esta colación porque eso es lo natural y todo el día la gente conservadora dice lo opuesto que lo natural es la monogamía pero no resulta que al revés somos una especie promiscua y por eso nos va tan mal con la monogamía en Estados Unidos el 50 por ciento de los matrimonios acaban en divorcio piensen en eso es muy complejo el entender el por qué somos una especie monogama si en últimas nos creamos para una cosa diferente entonces no le quita y no le pone que está bien o mal casarse y ser monógamos pero simplemente está bonito saber qué es nuestro cuál es nuestro impulso natural según cómo nos desarrollamos hasta acá ese mismo impulso que nos lleva a hacer una cantidad de cosas que técnicamente hacemos porque nos diseñaron para hacer y en eso también somos divergentes en el rubro de género es justo este estudio en lo que topa es que puede ser sumamente natural el tener varios acercamientos hacia el concepto de género y también nuestro género como lo vivimos puede ser un poco artificial no le quita y no le pone son divergencias y pues en últimas eso es el movimiento de la diversidad pero pero es un amable recordatorio que siempre y cuando se acerca alguien le digo hoy perdón querido compañero pero 0 x x te hace automáticamente mujeres no lo siento pero la naturaleza y aquí está el estudio comprueba que no tiene que ser así ok dice ya ni se va a ellos por favor repite el nombre de la serie la serie la que yo estaba hablando en particular aquí está se llama monogamy perdón explain sabes que vamos a ver box explain véanla hay una cantidad de cosas muy bonitas pero aquí está explained ok ya llevan tres episodios está la verdad es que el segundo episodio es espectacular porque topa con el tema de los bebés y la genética por diseñador y está muy muy pinche es bonito pero bueno eso eso era lo que yo quería levantar en el tema de lo lgbt pregunta angie pinte pinte que si soy pro amor y poligamia sí por supuesto y ahora es no quiere decir que yo vivo una relación espectacularmente bonita de que es monógama y comprometida y así como soy una vieja binaria pero no soy binarista no pues por supuesto que también este soy una persona que va a permitir que la gente viva dentro de la poligamia y dentro del poliamor y no pasa absolutamente nada tengo muchos amigos poliamorosos y viven vidas muy bonitas dentro de eso y sur el torres la monogamia es algo relativamente nuevo últimamente hablando añade la religión la mezcla igual a la sociedad actual exacto pero lo importante es que la gente la gente religiosa se queja mucho de cómo nosotros y nosotras estamos violando esta naturalidad y dicen ellos que la monogamia y el matrimonio es lo natural no es de no perdón no por eso justo es que yo digo que lo que promueven ellos es la teología de género no la naturalidad ni la biología de género porque si lo nuestro es ideología de género es teología no pero bueno el cupo dice no está costando trabajo abrirme ya que mi pareja y yo acabamos de abrir nuestra relación ya que está en Alemania y en Estados Unidos es difícil quitarse todo lo que la sociedad te dice estoy totalmente de acuerdo pero es un juego de adultos y que mientras más comunicación manejes con eso mejor no básicamente así básicamente pero pues así las cosas y eso era lo último que les tenía en el tema de lo LGBT dice yo no creo una natural exacto pues yo de cierto modo tampoco que conste que el show se trató de modificar tu cuerpo con nootrópicos y entonces ahora no pero pero lo digo porque el argumento que se usa contra gente como yo es que yo soy una persona que no es natural y pues viendo este tipo de cosas dices no no tanto no tanto pero ya perdón Fran deja un donativo muchas gracias dice holanda incluye el género neutro que bonito que bonito saber eso tener terceros géneros yo creo que me parece como algo sumamente espectacular para como las mezclas de cómo vivimos hoy nuestra vida vámonos con nuestra última sección para el día de hoy después de llevar dos horas al aire una sección que llamo pregúntenle a off pregúntenle a off porque es porque hay preguntas entonces adelante todo lo que quieran saber de mí todo lo que quieran saber de la vida que yo siento que les puedo explicar para eso estoy muchas gracias de paso a la gente que se conectó desde mixer que es el nuevo canal de estoy transmitiendo vamos a ver cómo va con eso piñas 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 Fran dice el registro civil este está completando lo que se dijo antes el cuento es porque se incluyen terceros géneros pues porque hay gente que la neta neta no se ha decidido hay gente que la neta neta no ha encontrado o no quiere o no quiere ser parte de una de estas cosas hay que preguntar por qué las piñas porque no hay nada más bonito que regalar que piñas fin pero estilamos regalar piñas o doritos a quien deja donativos entonces eso es Hugo Rivera dice qué opinas de la unibisexualidad a ese chiste me parece espectacular a ver qué es la unibisexualidad vamos a buscarlo unibisexualidad la pregunta es yo creo que es una broma creo creo que es una broma pero consideremos considero qué divertido este sitio esto es argentino que alguien que sepa no es si sigues ahí o alguien que sepa hablar argentino esto es maldito bulo es como esto es como el verificado argentino ningún medio publica un artículo sobre la unibisexualidad como la nueva tendencia qué divertido bueno igual les digo algo hagamos el ejercicio que es la unibisexualidad no lo lo usan para decir hoy los milenials descubrieron la heterosexualidad porque dicen que sería una persona unibisexual que se presenta como bisexual entiende y admite que es bisexual pero por elección solamente comparte vida con gente de un género en particular entonces es unibisexual y suena súper tonto porque dice pues voy a ser heterosexual y la verdad es que sí si lo piensan si nos tomamos en serio el bulo de la unibisexualidad pues no la neta es alguien diciendo no yo soy bisexual pero la neta neta me cagan las viejas entonces solo salgo con hombres por ejemplo o yo soy bisexual pero pues creo que la paso mejor con las niñas entonces no salgo con los niños fin se acabó y eso podría ser unibisexual entonces es si quieren verlo el otro lado del espectro de la gente que dice que es hetero flexible la hetero flexibilidad es una excusa que no sé si están lista de entender que existe pero bueno dentro de la diversidad hay que permitir cosas que no te gustan tanto y la hetero flexibilidad es gente diciendo así yo de vez en cuando me acuesto con gente de mi género o de mi sexo pero sigo siendo hetero o sea solamente soy flexible y vuelvo no o sea yo no yo yo sigo siendo hetero no 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 yo yo lgb no no yo yo hetero sigo en la unibisexualidad es como si quieren verlo lo mismo desde el otro lado es como ser pan flexible o biflexible no sea la neta la neta piensenlo así entonces no es tan broma pero pues claro que los chistes de los milenials descubren pues es otro modo de bulear a la gente milenial y pues tenemos ahí para rato no ese tipo de cosas en fin dice mundo magazine es bisexual reprimido pues no tiene que ser reprimido puede ser por elección la neta la neta el punto es entender que hay gente bisexual que igual y no le gusta o sea erotiza a las mujeres pero le cagan las mujeres no es no sé ese tipo de cosas no en fin dice france navarro en el grinder hay gente que dice que es heterosexual pasivo exacto exacto y hay gente que insiste que si penetra no es gay me explico es si lo penetran es gay ese tipo de cosas dice amanda la ni es que se vea la marcha gay pero por su pollo voy a estar en la marcha en la ciudad de méxico voy a estar en el escenario en el zócalo de hecho un ratito lo más probable es que acabe presentando mi amiga se mua estoy hablando con tefis arroba tefis con tefis estefanía arroba seduce mi mujer para ver si tenemos como un camión o algo así pero pues voy a caminar la marcha es un hecho y luego voy a estar en el zócalo que va a estar allá eso es un hecho es un súper súper hecho de hecho ahí tengo mi bandera estas cosas mis leches dicen vista que los doritos no son tu hit y no hay piñas no hay piñas en Twitch que no hay piñas en Twitch hay piñas en Twitch mira y Montserrat Morato te puso piñas de que hablas que dice preguntaron por el transfeminismo y pues nada pues yo soy trans no no entendí eso dice dice tremora y se debería ser sindicatos programados para luchar por los descuentos en café y nicotina pues un poco dice Miguel Cano un bisexual flexible furry friendly bond lover el punto es que si justo nos burlamos mucho este famoso chiste de hoy es que el LGBTT abecedario no hay gente que está peleando mucho por poner su pinche letra en el acrónimo la neta que les costó casi que sangre lograr que la gente dijera LGBTT y no y entonces últimamente usamos mucho el plus en México en Estados Unidos usan mucho la Q para decir LGBT y todos los demás porque mientras más gente se una mejor y mientras más definida sea su etiqueta más chingón entonces hay que entender que sí 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 ese es el ejercicio tener la mente abierta esa es la diversidad si de repente se para alguien enfrente de ustedes y les dices que sí sí soy un bisexual pues tómenlo en serio porque me explico de eso se trata la diversidad entonces lo toman como broma yo sé pero es que primero se burlan de ti luego tú ganas me explico entonces es parte del aceptar que existe este tipo de casos en este caso en particular la unibisexualidad me parece que apareció solamente como un modo de hacer chistes para la gente este millennial pero bueno en fin dice angie pinte los intersexuales forma fueron parte de lo LGBTT y por supuesto Fran dice hablemos del poliamor que quién sabe hablar de poliamor ya me lo mire si soy mujer bisexual vota en relaciones con ambos sexos erotizo mucho a las mujeres pero emocionalmente me llenan los hombres exacto y bien podrías decir wey soy bisexual y toda mi vida amorosa excepto dos veces o una estuve con hombres y ya podrías decir que eres unibisexual retesan dice los sexuales son parte del acrónimo en muchos casos si hay mucha gente que usa la hay mucha gente que usa varias a porque hay a de aliado y a de bisexual de hecho hay bandera de aliados también entonces si eso también es exacto bj montaña dice que si yo soy gay soy lesbiana de ahí que dice porque se añaden cosas que no son discriminadas por las y ser heteronormatividad a las siglas de lo LGBT de qué hablas como que bueno porque es porque también es bueno sabes que porque es que no es un movimiento son muchos movimientos y todos estamos buscando inclusión y todos estamos buscando reconocimiento y todos estamos buscando ser parte de una gran comunidad lo más difícil del movimiento de la diversidad es entender que toda esta gente que se está sumando también quiere buscar cosas como tú y te está pidiendo apoyo me explico porque si 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 fuéramos tan crueles de decir a ver perdón pero ya viste el tamaño del contingente LGBT deberían de ustedes hacer un contingente intersexual a ver si pero es que el problema es que hay tan poquita gente intersexual que nunca van a tener masa crítica para nada entonces la gente intersexual cuenta con los movimientos lésbicos y con los movimientos de la gente bisexual y con los movimientos de la gente queer y de la gente trans para que también se les apoye para tener acceso a igualdad de derechos y acceso al matrimonio me explico ellos cuentan ellos y ellas cuentan con nosotros para que los impulsemos pero hay gente que entra al al colectivo entre comillas o a la pobla o a defender su población en particular y eso es una lástima porque entonces de repente se vuelve L versus G versus B versus T y se nos olvida que la lección más difícil de la diversidad es entender que van a ver cosas que no te gustan y hay que permitir no hay que permitir este mando magasín dice ese transformativo creer que todas las mujeres trans gustan de hombres y un poco la verdad es que sí dice ángel pero pero aún así hay que tener muy presente que si a muchas mujeres trans les gustan de hombres creerlo no mundo el otro me topo con estadística que hablando hay más viejas trans lesbianas que heterosexuales solamente que la cultura nos enseña que si alguien va a transicionar hoy es para acostarse con hombres porque todo el mundo se quiere acusar no 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 todo el mundo en fin cual lo penajera dice crees que invertir en bitcoin es una buena opción solamente para guardar tantito dinero extra que te sobre es una inversión de altísimo riesgo y entonces entiende que no es una buena inversión para hacer dinero sobre todo en el corto plazo pero en largo plazo puede que sí todavía y aún así hay que ver por dónde nos lleva bitcoin pero pues mira en el tren del mame de diciembre con bitcoin fue un poco complejo y aún así sigue subiendo muy poco pero sigue subiendo entonces claro que sí de ahí que dicen su origen el colectivo era para lo que no es si heteronormado que era discriminado pero ahora se amplió hay unas personas que dicen que si otras que no y yo colapsa es que de nuevo recuerda la lección cosas que no te gustan que hay que permitir y si se amplió como no es eso un positivo no me explico es es como que colgué y que culcara tenemos tanto más que añadirle al colectivo dice dar ese ese taza que opinas de sobre la zoofilia pues vamos a tener que replantearnos lo moralino de la zoofilia si o si de repente van a llegar personas trans especia a nuestra vida dice ariel rosas yo conozco más mujeres trans lesbianas que nada exacto yo también se me hace raro es más también se me hace raro viejas trans que se operen de modos genitales la verdad es que de todas mis amigas trans de fácil 20 30 nombres 2 2 así en jack ledger dice los trans no sé si creo que hablas de los hombres trans se ven con personas que son tan pero tan gay que pasan los reyes de homosexualidad no eso no yo no sé qué ah bueno si hablas de hombres trans no sé bueno capaz 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 y en fin sabes que eso que dices puede no ser tan congruente con la realidad del caso dice monserrat moroto yo quiero tener a las yo daría la vida por tener cola y lo he dicho desde hace mucho tiempo y pues será bonito algún día ojalá eso se pueda hacer salen que dice quiero llevar a cabo mi transición para montarri los endocrinólogos no conocen sobre el tema que me aconsejas usa el internet y habla con mucha gente trans checa si puedes venir a la Ciudad de México que hay muchos especialistas te lo prometo que en Monterrey si hay gente tengo muchas amigas trans en Monterrey entonces habla con alguien allá a ver cómo le solucionan la neta no es tan complejo porque si hay si hay médicos en general en el país que son muy buenos para esto muy buenos dice Fran no tienes que probar nada para ser bisexual solo tienes que sentir atracción con más de un género exacto exacto ya es un tema de tú te lo asignas cuando hablo de todo lo identitario lo más complejo de esto o sea la teoría o el cómo debería funcionar es nadie te debería de ni una condición externa debería determinar que si eres o no eres si tú lo sientes no quizás el único caso donde yo excluiría de esto es la gente que es intersexual pues que técnicamente manejan una forma de genética que podría ser diferente pero aún así conozco gente que maneja una genética muy normativa y igual viven la intersexualidad no me sé clínico dicen acá llega súper tarde pero viendo el tema de eso lo quiero decir que llevo dos meses tomando moda finilo y es una sensación no tan poderosa pero sutil hay que chingón anda anda pues qué bonito justo que chingón dice Roberto Orellana tengo fuertes dudas con lo que ser poliamoroso a ver mis amigos poliamorosos cómo son cómo es su vida primero que todo el tema del poliamor es un acuerdo entre varias parejas para vivir y devenir su amor de modos que sea poco conflictivo es un acuerdo muy adulto que rompe con muchos estándares y que puede ser muy conflictivo porque la sociedad de esas cosas que la sociedad como no la entiende te va a castigar por eso no entonces te doy un ejemplo de un amigo que tuvo tiene tiene perdón no tuvo tiene una novia desde hace 15 años creo pero aún así sale con otras chicas y entonces sale con las chicas también poliamorosas y muchas veces luego se la presenta a su novia entonces tiene como si quieres verlo como parejas primarias y parejas secundarias y comenta con su novia ay es que estoy saliendo con esta persona y es súper cool y súper divertida me cayó súper bien y eso no tengo otra historia un amigo él es un chico gay él vive con sus tres parejas y esas tres parejas tienen otras parejas también por fuera entonces entre los tres en su departamento son como roomies que se acuestan juntos y que se comparten juntos como si fueran novios pero después cuando salen también salen con otras personas y la pasan bien pero cuando salen con otras personas es como medio sin buscar compromiso solo por acostarse y luego vuelven y también se acuestan con las tres personas que viene ese depa y la pasan muy bien porque tienen acuerdos muy bonitos de el que esperar quién va a estar quién no va a estar y qué informar entonces por eso digo que es algo como adulto pero el punto es si quieres verlo es mantener una relación abierta sin hacérsela de pedo a nadie no si de repente tú sientes celos por alguien y demás entonces pedir exclusividad y monogamia puede ser un poco más para ti no no todo el mundo es para el poliamor pero es este caso de entender que dentro de la heteronorma pasan cosas muy raras que pueden ser muy complejas de navegar desde cómo se nos enseñó a vivir con la heteronorma puedes vivir 50 años con una pareja en un matrimonio así espectacular y no sé qué y de repente con una vez que te acuestes con alguien después de 50 años con una vez que te acuestas con alguien ahora esos 50 años se invalidan automáticamente y hay que yo creo que cuestionarse es un poco dentro del por qué como cuando y dónde no el punto aquí es como quizás hacerle trampa a la comunicación entender que si tú después de 50 años te acostaste con alguien estoy exagerando con los 50 años pero saben me entienden muy muy bien no gente que lleva un año con alguien y de repente dice es que sabes que hay otra vieja que me llama la atención otro güey y eso yo creo que es algo que dentro del poliamor lo que se fomenta es que se discuta con la pareja no y eso es muy importante porque si no te metes esta dinámica de tener esposa y este señora afuera no cosas sino mistress y eso puede ser muy destructivo entender que la monogamía también tiene algunos límites complejos que invitan a que la gente comunique menos y entonces hace que las relaciones más o menos de paso mis amigos que tienen relaciones poliamorosas llevan décadas en ese tipo de relaciones y les funciona re bien y no todo el mundo es para eso yo por ejemplo no y nunca he sentido la necesidad de buscar más de una pareja de hecho sobre todo encuentro tanta alegría con mi relación actual que digo también está chido no pero la gente que entra el poliamor me parece que son arreglos espectaculares que deberían de ser más comunes no es entender que este cuento de la media naranja está un poco roto porque nadie es tu otra mitad tú eres una persona completa no eres la mitad de nadie más y la otra persona también es una persona completa y lo que te pide la heteronorma es que imagínate que persona y persona B tienes gustos de A y gustos de B no lo que te pide la heteronorma es que tú cada quien abandone sus gustos para crear algo nuevo suena súper romántico y súper bonito pero primero que todo recuerden que nuestra naturaleza es no ser así y segundo que todo cuando comienzas algo nuevo si bien creas una nueva unidad que la unidad de la familia lo que estás abandonando te va a perseguir igual y tú dices güey perdón pero yo antes leí un chingo poesía y ahora no puedo saber más de poesía en la vida porque chingada madre ese tipo de cosas no así que lo que lo que deberías de buscar y esto es mi acercamiento a la religión y a la heteronorma y mi acercamiento al cómo se forman parejas es que cada quien se mantenga como una unidad por sí solo y se acompañen en lo que cada quien se desarrolla por su camino esto puede significar que si se desarrollan de tal modo digamos que una persona es escritora y consigue una chama muy buena en Nueva York y la otra persona es no sé este músico jazzista y consigue una chama muy buena en California pues se van a tener que separar eventualmente y eso hay que enfrentarlo pero no tiene que ser así y el punto al que voy es que dos personas que son completas y por sí solas que conviven en su desarrollo van a con buena disciplina poder crear un tercer núcleo si acaso en donde estas dos cosas se sobre pisen por eso me explico entonces ya no sientes este celo de hoy es que yo deja de hacer esto por ti ese tipo de cosas no eso me parece que es un poco hasta destructivo pero pues hay mucha gente que vive con eso también y hay que de nuevo en la diversidad permitir cosas que no siempre te van a gustar y en el caso del poliamor pues evidentemente ejecutas mucho eso toda la gente que está en el poliamor que conozco no deja de ser alguien para estar en la relación más bien siguen con sus pedos y como que colindan con sus parejas ese tipo de cosas hace sentido pero bueno ese es mi acercamiento al poliamor y no es para todos sobre todo como les digo es un juego adulto si lo quieren ver como un juego es un es 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 algo que pide mucha comunicación confrontación y sobre todo romper con toda esta educación que nos dieron de cómo tú solo existes para ser parte de alguien más que me parece un poco roto dice en mi trago un trilo es como roomies pero súper mega plus wey dice ya ni si años conoces estudios antropológicos actuales sobre la gente trans antropológicos te digo algo ya ni si alguien te puede responder esa pregunta es mi amiga antropóloga que este que está en twitter yo creo que es el mejor modo de hablar con ella carajón y estarla es una persona súper súper bonita no perdón es arqueóloga retiro lo dicho pero bueno igual igual de todos modos si alguien te puede guiar con esto es mel mel pregúntale a mel y ella te puede dar yo creo que más información de lo que estás buscando dice es catedrática twitter le hice una entrevista está en mi canal y platica con ella un poquito no entonces ahí tienes profesora favorita twitter honey starla es una persona trans espectacular y así dice a williams cómo lleva una relación a distancia hoy qué buena pregunta mis relaciones a distancia todas han sido horribles y no sabría bien cómo recomendarte más que entender que lo más difícil de la relación a distancia es que todo lo vas a sentir como amenaza y no lo es déjate un recordatorio en algún lugar de que las cosas no son tan graves como te imaginas o sea que tu imaginación es horrible porque me acuerdo de las cosas que tronaron mis relaciones a distancia siempre fueron estas cosas como no me he escrito en todo el día entonces seguro es porque x cosa que me amenaza y la verdad es que no escribí en todo el día porque salió y dejó el celular o porque está ocupada en hacer otra cosa no sé qué hablarla entonces en últimas no es tan grave no es tan grave como tú piensas que lo es y eso hace que entonces no te metas en tantos problemas no en fin hay que dice no viste mi pregunta qué libros documentos reportajes me recomiendas para enriquecerme el tema de la construcción de género checa todo aquello relacionado con pol preciado siempre es justo ahorita ahorita lo mencionamos un poquito el tema del texto junkie esto busque testu testu junkie aquí está aquí está el texto junkie vamos a ver o sea que dice la wiki la wiki pedro de del texto junkie pero pues texto junkie dice que cagado como lo trajeron farmaco pornographic capitalism dice ole y esto no es tan español qué locura wey pero bueno el cuento es que el texto junkie es como la crónica si quieren verlo porque dice que es una crónica de las experiencias de pol preciado cuando toma testos terenatópica cuando toma testo gel y lo toma como un acto político y performativo no la verdad es que pol ahora pues hoy en día es una persona que acaba anunciando su transición pues ahí tienes pero es un bonito acercamiento a las cosas que pasan cuando te acercas a la texto y yo creo que te puede ayudar mucho en fin me dice que si es correcto decir que le estoy haciendo antropología a tu canal de diagnosis no que es correcto me da mucha pena mi canal es muy tonto wey muy muy tonto exacto dice la tutis que hablemos de testo junkie exacto dice a saluda tengo un problema estoy intentando una relación nueva sin embargo tengo miedo que me lastimen eso hace que sea muy reservado y al mismo tiempo que pierda la misma relación algún consejo pues mira te digo algo esto va a sonar súper cursi pero pues se supone se supone que es mejor amar y perder que nunca haber amado o si puesto más amablemente una vez un amigo fotógrafo me dijo es que no puede ser fotógrafo y tímido a la vez el punto es si va a explotar si va a tronar pues que trone de una vez no intenta o sea yo te recomiendo vivir como vivirlo como con más energía y si no funciona pues no funciona y vámonos a lo que viene en vez de vivirlo tímido y dejar que las cosas lleguen a su camino porque entonces tendrás un poco de rabia de cómo bien pudiste haber si quieres verlo así detonado la situación meses antes y no hubieras perdido tantos meses en bobadas no pero así las cosas dice el y las amo que ponga roja en podcast pues gracias de hecho fue por recomendación y por pedido de ustedes entonces pues ahí seguirá dice que invita no él arroja debería estar en el chat la verdad es que muchas veces cuando estoy haciendo el show ya está acá en casa entonces aparece como invitada impromptu siempre es muy bonito y más bien debería hacer una entrevista formal en el canal yo creo pero eso para después vamos a tener va a ir a la marcha por si la quieren conocer vas a ir a la marcha no el día entonces ahí se van a divertir un poquito jimena sánchez dice comenzó la timidez te digo algo yo una persona muy tímida creciendo el tema de la transición seguramente tuvo mucho que ver yo en últimas aprendí que no vas a poderte quitar el miedo o sea la neta la neta y esto va a sonar muy tonto pero es una lección thunder cats de la serie original esto el día que me percaté esto dije ofilia cuando te diste cuenta de esto tenías muy poquitos años porque volvió a ver thunder cats años después y dije es que ahí está pero el cuento es este igual te va a dar miedo me explico el miedo nunca se va yo antes pensaba es que cuando tenga todo perfecto y contento organizado entonces ahí sí pero no lo que aprendí después es que el miedo nunca se va y por consecuencia las cosas nunca se van a poner bien para ti o sea tienes que hacerlo con todo y miedo y eso es un problema porque implica que nunca vas a estar preparada y nunca vas a estar lista eso dejando eso de lado lo único que sí podría quizás decir del tema de la ansiedad y esas cosas es si se vale ensayar mucho y practicar mucho y si se vale reducir un poquito en las variables para que quizás las cosas funcionen más hacia tu beneficio o sea tú haces tu propia suerte entonces mientras más ensayas y más practiques más puedes liberar espacios que te pueden ayudar a quizás aventarte a cosas que te den miedo dice frank yo sufro de depresión tengo 11 gatos y una perrija cuando me siento triste los acaricio la depresión se ve opacada exacto exacto yo algo así y para eso por eso siempre tenía mascotas casi 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 dice aaron montiel si tuvieras alguno es el camino como legisladora que podrías ofrecer a la comunidad trans que propuestas de ley hace falta o algún tema en específico lo que pienses que falta legislar en el tema de seguridad definitivamente tenemos mucho del que hablar eso me parece sumamente importante tener presente y yo creo que si algo más hay que trabajar es el tema de las leyes de resignación sexo genérica en documentos que en la ciudad de México no son tan tema pero igual son tema y por último evidentemente me gustaría trabajar dentro de lo político para que se visibilice más a la gente LGBT cuánta gente gay habrá en política y si no sería chingón que dijeran que son gay pero bueno es normal que me de tanta disforia de género que pronuncié mi death name primero que todo me divierte mucho el concepto del death name porque ya se murió una persona perdón un paréntesis dice pepiteo dijeron que te invitarían a pepiteo opinan es neta es what me muero de la pena y los quiero mucho a los pepiteos ojalá y suceda y si no pues nos vamos a ir para la marcha pepiteo entonces eso va a pasar de un modo u otro en fin Jennifer Corley dices mejor salir de vacaciones que ahora que puedo ver roja en vivo puedo sentir una conexión weird contigo pues que cool que chingón y para eso está este show también no la tutis dice recomiendo las charlas de youtube de leo silvestre y yo aprendí mucho sobre feminismo teoría de género entre otras ándale y entonces para volver al tema del death name es hay mucha gente que justo le tiene como miedo a lo que era su nombre de antes a mí a veces me choca y no yo yo la verdad es que hice la paz con este tema de seguir siendo Mau y todavía vivo el Mau y el Mauricio y pues en últimas considero que es una cortesía espectacular cuando no me dan trato masculino sabes y una normalidad pero ya ya aprendí a no dejar que me afecte es más el modo más fácil si haces si logras hacer la paz con tu death name es el modo más fácil de desmontar el insulto si alguien te llega a decir perdón pero es que pareces en mi caso me dicen es que fue por ese hombre también les digo es que lo soy no es con eso desmonto un insulto pero con lo que habría este show y yo creo que con esto va a cerrar porque ya vamos dos horas y media hablando es que igual y si me llega un poquito al alma y el corazón no ese tema justo de las fotos de antes y después del feminismo que me saltó tanto tantos comentarios diciendo que cool que te veas debato y tan poquitos con este tema de la apreciación Ophelia que me llega un poquito al corazón entonces admito que también tengo un poco como de tolerancia no o sea eventualmente se acaba eso no ya en fin en fin Roberto Orellana y se recomienda es un libro histórico sobre lo trans si libros de lo trans este lo recomendé hace rato pero a ver y lo encuentro aquí está es un libro escrito por el julia serrano creo que se pronuncia así serrano perdón pero se llama whipping girl está viejitos es del 2007 pero documenta muy bien muy 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 bien la historia de el por qué de dónde vienen las transiciones de dónde viene el closet trans y un poquito como que está como teoría de cosas que lidiamos hoy de por qué se visibiliza tanto la disforia y no la euforia de género está muy bonito está muy bonito lo recomiendo mucho y yo creo que con eso voy a cerrar este show para el día de hoy ha sido espectacular verlos ustedes platicar con ustedes matú ya se hizo aquí el jetón está haciendo una temperatura así pero caliente y sí 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 mismo entonces pues gracias por estar acá todo este tiempo es por acompañar han sido dos horas y media dice tremora y también dice of course al teo of course y te opinan sería súper divertido debería hacer eso algún día y eso creo que a cual cumpleaños celebras más yo celebro más mi mi transniversario el cumpleaños de ofelia no el de mauricio si lo quieren ver así y así las cosas muy cerradas dice ya me duermo porque godín cansadita exacto yo creo que con eso ya viene a ser momento de ir cerrando este show y de ir platicando con ustedes acerca de lo bonito y lo que no es tan bonito de la vida pero les digo algo yo creo que tenemos tenemos muchas cosas que platicar todavía y para eso los invito a que usemos las redes sociales en perdón es que estoy buscando aquí las rolitas que uso para cerrar y así las cosas y eso es lo que es ya saben cómo es toda la gente que apoya este canal y que me apoya a mí se recibirán su mención en las redes o tanto como aquí en el show patreon.com slash of course tú porque me estás hablando ya ahí vas ok muchas gracias a la gente bonita que me apoyó desde el patrion que es este lugar donde pueden dejar sus donativos no es para nada obligatorio para seguir el show pero no quita que si se apresa mucho de corazón entonces un abrazo especial para david álvarez ponce alex osorio a que rubio trini pata comienza alejandro alcántara y a ir lima a fran este por darse su pasada y también ya saben que no siempre no siempre no siempre youtube este lista a toda la gente que está conectada pero en caso de que no los mencione pues ya saben que me pueden ir dando ahí el pitazo irónicamente la palabra pitazo de que no los mencione también de paso a provecho para las gracias a caro dale caro por ser parte de este show se parte del martillo y a noelia que no estuvo en el chat entonces muy bonito platicar con ustedes muchas gracias a aquí está la gente bonita de el mixer porque hoy tenemos mixer por eso estoy usando el nuevo como el neo chat a tremor guión bajo al y a bm cc 1991 por estar acá muchas gracias a la gente del youtube a aromont y la ave bs a alan rodolfo lópez tovara alex natan espinal hoy que unita les natal verte a angie pintura an williams a la luna braen cooper muchas gracias claudia alejandra carranza pérez muchas gracias a crazy woman cat gracias a cintia pérez y a daniela valli muchas gracias a caro por ser martillo de este chat a dani axel a da y que su gracia de dania peresté a divisa turno a diego ruiz a él era voto muchas gracias a estela hernández a bechaz cordero fran frank cruz franz navarro muchas gracias a gabriel benítez molino muchas gracias a games junior a genaro el pingüino gerundio gustavo hernández hannah scarlett y muchas gracias y dania delgado muchas gracias a india broca jack leyer jennifer lari y hoff yo furtado hago a tratar de pronunciar a col col y anuf eso este es soya de distro ya muchas gracias a y dania delgado a luan muchas gracias a hugo rivera hana scarlett ya creo que te mencioné muchas gracias a mago suárez a meme meme así me muchas gracias a miguel cano a miguel racontrilo a verde mundo magazine a monique gamich narsus el egea nice barajas barajas y barajas y muchas gracias por hacer eso muchas gracias por dejarme hacer el show estar acá con ustedes muchas gracias a oscar urquia a perla guerrero rebeca rosas roberto orellano muchas gracias a inman de salen k muchas gracias al selenático a señora tayra de serendipia a tonatiuh barrera uriel torres verde martínez víctor milchorena jimena sánchez jani semaños jen muñoz yul figuero ángel jesús ordoñes cuscano y la gente que no mencione ya saben que youtube a veces dice de que mentiras pero también la gente puede que se ve en twitch muy gracias a bebs 01 ángel cd esa analógicamente a powie powie bryant 3x hace jones andrea a joven del root que no nada que concluya se creas a cuyo o a dan 0106 90 quien de paso oficial las primeras personas a llegar muchas gracias a dan duran dotafinning a dracon guión bajo edja 31 70 a eléctrica longboard a eléctricas skateboard muchas gracias a este caes 7 a gacela o se muchas gracias y la vía ángel sota santiago bl a juanito jd a la tutex muchas gracias a manuel muchas gracias a marco 0 0 a mónica áviles paulia a monserrat morato mister guión bajo leches chicas un mister robot o mxm neón neón 23 oliver grrr phantom agony nueve polaris guión bajo jeje que bonito verte porque polaris otra vez muchas gracias a press start guión bajo 1p a raúl 40 50 a raybon a restringer bot yo creo que tienes que ver con restringer muchas gracias a rete sam muchas gracias a sasha del larch hacen juana a shiba inu con un 4 a 7 a techno for casa digo pros vito ya un abrazo hasta colombia 1026 muchas gracias a 1 0 9 y así las cosas nos vemos el próximo lunes si si están acá mañana también hay show vamos a platicar acerca de los videojuegos y estas cosas en critical bits pero bueno en fin en fin para la gente que nos menciona ya saben que los quiero los tengo mucho cariño mucho precio si ves por acompañarnos este show y por ayudarme a ser parte de esto o dígame qué opinen la meta y sobre todo los comentarios y estas cosas como se ve sobre todo el nuevo chat cómo lo sienten y acepto todo tipo de feedback de paso no me puedo ir sin darle también un abrazo especial a la gente que dejó sus abrazos financieros a ronjin lan a fran fran si les amanejose a fran otra vez a ver el y gozales a fran fran y a ibs por dejar sus abrazos financieros y así las cosas vamos a ver qué pasa también con esa invitación a pepito si es verdad o si es rumor o mentira pero el inter no pasa nada porque les digo algo de nuevo voy a estar con ellos en la marcha y para mí eso es espectacular en fin dice lina león yo no salí un abrazo gracias por estar acá franz navarro dice que no lo nombraron porque soy mexicano y como los quiero es espectacular en fin saben que yo no salí un abrazo se estábamos Gracias por ver el video. 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 Gracias.